Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Charlotte, una estudiante de secundaria normal que vive en Keynes, Nueva York, tiene un sistema inusual. De vez en cuando se lanzan algunas tareas extrañas. Preparar un montón de armas y luego saltar del segundo piso con un águila en tus brazos. Peter, ten una araña como mascota agregar a un internauta llamado Maestro Supremo como amigo. Que chico de segundo grado. Y obtén algunas habilidades extrañas. Salto de fe el ataúd de Newton ya no puede sostenerlo. Peter está emocionado cual es el sentido de la araña. Aguada come un melón grande que diablos es un negro mortal. Hechizo mágico. Y yo, Charlotte, solo quiero ser una oficinista común y corriente. Entonces Charlotte fue arrestada porque gritó viva y irá a un nuevo negro marinado puerto en el ascensor y, Marvel, mis habilidades son un poco raras. Capítulo 1 El destino es a menudo tan impermanente. Charlotte estaba sentada en una sala de metal llena de tecnología, con el ceño fruncido. Aunque es mucho más ordenada que su perrera, no se puede refutar que es una prisión. Charlotte, una chino-estadounidense que ha vivido en Nueva York durante casi dos décadas, pensó que él tenía suficientes conocimientos. Había visto a un gigante verde pasar corriendo por su puerta, seguido por un grupo de tanques. También vi dos robots pelear en la carretera y una bala perdida alcanzó su auto usado estacionado al costado de la carretera. Afortunadamente, Stark envió una compensación por un auto nuevo al día siguiente. Pero Charlotte todavía no podía aceptarlo y hace tres horas todavía estaba en un restaurante preparándose para encontrarse con los internautas. Tres horas más tarde, se encontraba en una prisión a varios kilómetros de altura. Todo fue culpa de la voz que apareció de repente en su cabeza hace unos meses. Dean, felicitaciones al anfitrión por completar la tarea y obtener la habilidad fierce junpa si es, es esta voz que se autodenomina el sistema a la que ha estado apareciendo en la mente de Charlotte de vez en cuando desde hace unos meses, liberando algunas tareas inexplicables. Como convencer al hijo de su vecino, Peter. Parker cría una mascota araña o agrega dos internautas secundarios llamados Mago Supremo para intercambiar tareas extravagantes como el método de membrana. La recompensa también son algunas habilidades inexplicables, como Peter a Spirit, Avatar Now in Big Meloni originalmente, se trataba de tareas insignificantes y, por cierto, a Charlotte no le importaba hacerlas y, como resultado, se puso aquí. Charlotte recuerda que estaba viajando solo en el ascensor hasta el restaurante cuando llegó la tarea. Dean, libera la tarea Larga Vida Hydra y susurraré a alguien que entre al ascensor. Larga Vida Hydra. Recompensa de misión, habilidad de recompensa saltar a un que no entiendo el significado de esta frase, pero tareas extrañas, Charlotte no ha hecho menos, hace tiempo que está acostumbrada a las tonterías del sistema, en una palabra, ¿qué puede hacer? Después de un rato, un hombre negro fuerte que llevaba un parche tuerto entró en el ascensor con una cabeza única de huevo de salmuera. Ese es él. Charlotte marcó el objetivo. Y entonces, no habrá entonces. Tan pronto como Charlotte terminó de gritar Viva Hydra, le presionaron una pistola fría en la cabeza y, poco después, fue escoltado hasta aquí por un gran grupo de personas vestidas con trajes negros. ¿A quién provocó? Charlotte sintió que lo habían agraviado, no entendía que había hecho mal, simplemente gritó una palabra extraña. Hola, Walter. Charlotte se apoyó contra la pared de metal y le gritó a su compañera de celda de al lado. Dime, ¿qué hice mal? Charlotte es optimista por naturaleza, también se puede decir que tiene los nervios duros, y aunque esté en prisión, quiere hablar con alguien. Y aquí solo vivían él y los dos inquilinos de al lado. Punto 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 un anciano de cabello plateado en la celda de al lado miró a Charlotte con cara extraña y siguió mirando a este nuevo vecino. Pequeña, ¿quién te dijo esto? Este y aunque Charlotte está un poco nerviosa, no es tonta, la tarea del sistema, naturalmente, no se puede decir y no es divertido que la lleven a la mesa del laboratorio para una craneotomía. Escuché a la gente decirlo, pensé que era genial y lo escribí. Casualmente encontró una excusa para lo superficial, Charlotte no encontró que la habilidad saltar en el sistema parpadeara y activara el efecto. Saltar. Habilidad pasiva. Efecto. Mejora el engaño de las mentiras, hace que sea más fácil confiar en el anfitrión y no se vuelve hostil fácilmente con el anfitrión. Evaluación. Necios, están utilizando a los hombres lobo como profetas otra vez. Charlotte cambió de tema. Walter, ¿hay algún problema con esta frase? ¿Aún no han eliminado a esos tipos? Walter frunció el ceño y miró a Charlotte, que estaba esperando una respuesta, y dijo. Ya sea que lo hayas escuchado de otra persona o no, de todos modos no tendrás suerte. Este es el lema del ejército secreto nazi Hidra, y este es también su enemigo mortal agencia de logística y ataque de defensa estratégica de la patria. Y espera, ¿qué dijiste? ¿Qué tipo de oficina de ataques de defensa hay en el país? Este nombre es tan largo y la atención de Charlotte se desvió inadvertidamente, pero Walter lo ignoró y simplemente continuó popularizando la ciencia. El enredo entre Hidra y la agencia de apoyo logístico y ataque de defensa estratégica de la patria también comienza con el Capitán América. Durante la Segunda Guerra Mundial, capítulo 2 en una sala de conferencias, varios hombres y mujeres vestidos como agentes estaban sentados alrededor de una mesa redonda, mirando una pantalla de luz virtual proyectada sobre la mesa, que mostraba imágenes de vigilancia de la prisión de Charlotte. Dime qué piensas. Un negro duerto golpeó la mesa, atrayendo la atención de todos. Si Charlotte estuviera aquí, definitivamente reconocería a este tipo como la salmuera negra que conoció en el ascensor. Director, creo que Charlotte definitivamente no es miembro de Hidra, Hidra murió hace mucho tiempo. Tan pronto como escuchó que podía hablar, una agente asiática inmediatamente se puso de pie y dijo con impaciencia. Jefe, ya sabe, sus padres siempre han sido nuestros mejores agentes y también se sacrificaron para completar la misión. Creo que la razón por la que Charlotte sabía sobre Hidra debe haber sido porque escuchó a sus padres mencionarla cuando él era un niño. También sabes lo grande que es ese tipo de Scott, tal vez puedas contarle esto a Charlotte como un cuento antes de dormir y meí, sé lo que quieres decir, por supuesto que lo sé, después de todo, cuando destruyó a Hidra, no hace falta decir el crédito del agente Shad, también creo en su hijo el huevo negro interrumpió a sus subordinados y dijo con rostro solemne. Pero este asunto es muy importante, de repente se ha mencionado una organización que ha estado desintegrada y sellada durante mucho tiempo, sea un malentendido o no, es debe ser estrictamente interrogado. Después de una pausa, el huevo negro suavizó su tono y dijo, por supuesto, usted puede realizar esta tarea de interrogatorio, pero enviaré a Hidra para que lo ayude. Una agente femenina con una hermosa figura y un rostro delicado asintió hacia May. Y oye, May, ese es tu sobrino. María Hill caminó por el pasillo mientras ojeaba los materiales que tenía en la mano, que registraban toda la información que Charlotte pudo encontrar. Nombre. Carlota era. 18 dirección particular. Calle 20, Kenso Ocupación. Estudiante de mi town high school y periodista independiente a tiempo parcial para el daily bucle padre. Shad, agente de nivel 8. Mujer. Siri, agente de nivel 6. Tu sobrino realmente no es un poco atrevido, de hecho corrió hacia el director Furi y gritó el lema de Hidra. Hid dijo y se rió. May, realmente no necesitas preocuparte tanto, si el director Furi realmente duda de Charlotte, ya habría comenzado a interrogarse a sí mismo, ¿dónde esperará a que regreses? La información de Charlotte es muy inocente y, como huérfana de su alto agente, también hay agentes que la monitorean y protegen regularmente. Entonces no pensó que Charlotte realmente sería miembro de Hidra, y Hidra había muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, a efectos del seguro, se requiere un interrogatorio formal. Por el contrario, Melinda, rara vez veía una expresión tan ansiosa en los tranquilos mayores en el pasado, esta es un modelo para las agentes femeninas, Melinda May, quien tiene el título de Irón Rive. Punto 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 Melinda May no quería ignorar a Hidra, simplemente caminaba ansiosamente. Aunque tiene un hermano, Charlotte no es su propio sobrino, pero el padre de Charlotte tiene una muy buena relación con ella. Entonces, desde que murieron los padres de Charlotte, ella ha estado cuidando a Charlotte como a una tía y también la considera como su propia hija. Este niño es simplemente una virtud como su padre, y es tan inquietante. Por supuesto, la agente May creía que había visto crecer a Charlotte desde que era niña y también sabía que las cosas no estaban tan mal como decía ella, pero aún así no podía dejar de estar enojada. Después de un rato, los dos llegaron a la prisión donde estaba detenida Charlotte y, antes de acercarse, escucharon el sonido de una charla. Y escuché que los miembros de Hidra son creyentes fanáticos que no temen a la muerte y pueden sacrificarse por la organización en cualquier momento, y creen que si cortas una cabeza, crecerán dos cabezas y estás seguro de que no son tentáculos? Me resulta difícil imaginar cómo se ve una serpiente con dos o más cabezas. Eso debe parecer ridículo. Y tengo miedo a la muerte, así que no me uno a ese tipo de organización basura. Melinda reconoció de inmediato que la segunda voz era Charlotte, todavía muy fuerte. Parece que su sobrino tiene una buena mentalidad, y la gente común se ha asustado durante mucho tiempo cuando de repente se encuentra con este tipo de cosas, y él es digno de ser el hijo de Chat, conocido como un agente nervioso rudo. Hidra llegó a trabajar a la sede relativamente tarde y no había conocido al agente de Chatter, pero la reputación del tipo estaba ampliamente difundida en la oficina. Capítulo 3 Linkat, parece que te gusta este niño. Hidra se acercó, interrumpió la conversación entre los dos, miró al vecino de Charlotte y sonrió pensativo. Has estado encarcelado durante unos años y no has dicho mucho hoy, y muchos agentes nuevos piensan que eres tonto. Punto 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 después de que Walter vio a Melinda y ella, se cayó directamente, se giró hacia la pared y se tumbó de lado, dejándole solo una espalda para que experimentaran lentamente. Charlotte, tú, oye, tía May, ¿por qué estás aquí? Sin esperar a que Melinda hablara, Charlotte preguntó con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Estás aquí para sacarme de apuros? ¿Necesita un abogado? ¿Son caros los honorarios legales? De hecho, conozco a un abogado de Manhattan llamado Mateu, aunque es ciego, pero los honorarios son bastante baratos y también dijo que me daría un descuento del 20%. SHHHI no pudo evitar divertirse, ¿cómo podía este pequeño ser tan lindo? Pequeño, este es el Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria, no importa lo bueno que sea un abogado, no puede llevártelo. Ciel forzó una sonrisa y deslizó su identificación de agente en la pantalla afuera de la puerta de Charlotte. Verificación de identidad. Permiso pasado. Con un din, la puerta de metal se abrió y Melinda y Ill entraron a la habitación. Charlotte, ¿cómo diablos supiste el lema de Hydra? Tan pronto como entró Melinda, no podía esperar para preguntar. ¿Te lo dijo tu padre o tu madre? Melinda se inclinaba más hacia el padre de Charlotte, y ese tipo era muy poco confiable a veces. Bueno, lo olvidé, recuerdo que alguien lo mencionó en la impresión, pensé que era genial, lo recordé la cara de Charlotte no estaba roja, sus orejas estaban rojas, repitió la mentira y el efecto de la habilidad saltar se activó automáticamente. Entonces Charlotte miró a Melinda con cara de perplejidad y preguntó. Pero, tía May, ¿por qué crees que mis padres me lo dijeron? Walter me acaba de dar la ciencia de Hydra, aunque no entendí mucho, pero también entendí que este es un secreto que la gente común no conoce, así que estoy aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron exactamente mis padres? Este y Melinda quedó atónita, no esperaba que Charlotte fuera tan perspicaz y con sólo una de sus palabras encontró otros problemas. Es realmente digno de esmiño, tal vez puedas convertirte en un agente igualmente bueno. Justo cuando Melinda vaciló, y a un lado habló. May, dile, el tiempo del acuerdo de confidencialidad ha pasado, si es sólo una identidad, tiene derecho a saberlo. Y está bien Melinda escuchó el permiso de Idy y generó sentimientos antes de hablar lentamente. Charlotte, tus padres son agentes que trabajan para la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional. Entonces, tía May, ¿también eres una agente secreta? Para sorpresa de Melinda, Charlotte no pareció sorprendida por la identidad de sus padres como agentes secretos. Así es, también soy un agente secreto. Pero Charlotte, tú y por qué no me sorprende, ¿verdad? Charlotte vio las dudas de Melinda, se encogió de hombros y dijo, Ya me sorprendió cuando esta hermosa mujer habló hace un momento. Charlotte señaló a Idy y continuó, Para ser honesto, mi padre siempre decía que yo era mucho mejor que él cuando era niña. La gran sabiduría es tonta, buena y mala. Idy miró a los ojos sabios de Charlotte y recordó la evaluación que el jefe hizo de la gente de Shad. Yimei, este sobrino tuyo es realmente bueno. Creo que Charlotte podría considerar venir a trabajar con nosotros, tal vez realmente pueda convertirse en un mejor agente que su padre. Idy y Melinda caminaban por el pasillo y se preparaban para volver a ver al director Fury. Idy, hablas demasiado bien de Charlotte. Melinda miró hacia adelante sin expresión alguna. No se formó como agente desde que era un niño como su padre. Dejemos que Charlotte se convierta en agente, me temo que no solo robará la información de otras personas, sino que también enviará la nuestra. Idy, eres tú quien subestima demasiado a tu sobrino Idy se detuvo y le recordó a Melinda. ¿No crees que ese pequeño nos ha guiado por la nariz hace un momento? No lo olvides, estamos aquí para interrogarlo. Pero ahora, aparte de que le dijiste la identidad de sus padres, ¿qué preguntaste? Este y Melinda quedó atónita, repentinamente sorprendida, excepto que cuando entró por primera vez, hizo una pregunta, seguida de su respuesta a la pregunta de Charlotte sobre sus padres. Dominó nuestro ritmo desde el principio y centró la atención directamente en sus padres. Los ojos de Idy revelaron interés. Los dos somos agentes de alto nivel, pero él ha estado hablando. Si no fuera por sus puntos ciegos de inteligencia general y siempre hubiera estado preocupado por la información de sus padres, habría pensado que era un agente de otras organizaciones. Lo que Idy no dijo fue que ya había descubierto el truco de Charlotte, pero no lo rompió, no sé por qué, confiaba en Charlotte. Eso no significa nada. Melinda miró a Idy y dijo con voz profunda, Solo me preocupa el caos, a cambio de que un agente de bajo nivel interrogue, Charlotte, no tiene tanta suerte. Usar las emociones para obtener la información que deseas también es un talento para los agentes. Idy dejó la frase y se giró para irse, dejando a Melinda con una expresión algo complicada. Capítulo 4 Hola, Walter, Walter, del otro lado, Charlotte, que estaba sola, empezó a aburrirse nuevamente, jalándose la garganta y llamando vecina. De ninguna manera, Melinda le dijo que aunque las cosas no estaban tan mal como esperaba, no podría salir en el corto plazo, Al menos bajo arresto domiciliario por un tiempo, hasta que su jefe le ordenara liberarlo. Espero que Ski esté sola en casa y no derribe la casa. Y Walter, Walter y por alguna razón, su vecino parecía estar dormido y no respondió al llanto de Charlotte. Sin embargo, Charlotte no tenía la intención de darse por vencida, pero puso los ojos en blanco y cambió su título. Spire Cat Walter, Spire Cat Walter, y chico apestoso, no juntes estos dos títulos y los llames. Puede ser que Charlotte sea realmente demasiado molesta, y el vecino Walter realmente no puede soportarlo, y de repente se da vuelta y protesta ante Charlotte. Está bien, Walter Charlotte lo aceptó al verlo y puso una cara sonriente. Walter, ya sabes cómo entré, cuéntame tu historia. Acaban de llamarte Ringmao, ese es un nombre en clave, ¿verdad? ¿O el nombre del Evole? ¿Del mismo tipo que Iron Man? El rostro de Charlotte estaba lleno de chismes y sus ojos llenos de curiosidad. Punto 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 Walter miró al curioso bebé de al lado con líneas negras y suspiró. Bueno, de hecho, la civeta es mi nombre en clave, soy un gran ladrón y esta organización del servicio secreto me atrapó hace unos años. ¿Y eso es todo? Charlotte esperó un rato, pero descubrió que no había más mensajes de texto y se mostró muy desinteresada. Walter, realmente no puedes contar historias. Me gusta ser conciso y claro a los jóvenes les encantan las historias apasionantes. Oh, entonces cuéntame sobre Iron Man, ¿quién es? Almeja, ¿ni siquiera sabes sobre Iron Man? Parece que efectivamente llevas mucho tiempo encerrado aquí. Es un superhéroe que surgió hace cuatro años, un héroe con la habilidad de los billetes, la habilidad que más envidio. Lo siento, superhéroes, solo conozco al Capitán América una antigüedad antigua. ¿Pero acabaste de decir saber? ¿Lo has visto? Por supuesto, la primera vez que nos vimos fue cuando yo era niño, pero él no me vio en ese momento. Y lo he vuelto a ver recientemente y su apariencia no ha cambiado en absoluto. Es imposible, ustedes también popularizaron la ciencia hace un momento, esa es una cifra de los años 40 del siglo pasado, desapareció hace más de 60 años, y aunque apareció, ahora tiene casi 100 años. No me engañes, todavía puedo aprender historia. Por extraño que parezca los dos charlaron para pasar el tiempo. En ese momento, Idy y Melinda también regresaron a la sala de conferencias, pero, extrañamente, el director Fury no estaba aquí. ¿Qué pasa con el director Fury? ¿Sabes a dónde ir? Idy tomó el comunicador de la mesa y preguntó a los demás. Parece que hay alguna emergencia en la división o este que requiere que venga el director Fury. Originalmente, el jefe Fury planeaba llamarlo, señor, pero parecía urgente, así que fue solo primero. ¿División o este? ¿No estaban Coulson y el agente Patton, Aukeye, haciendo ese experimento allí recientemente? ¿Será que algo anda mal con el cubo cósmico? Idy acaba de recordarlo e inmediatamente recordó la situación allí, su rostro estaba un poco feo, esperando que no fuera lo peor. ¿Qué ocurre? ¿Alguna pregunta? Al ver Idy de aspecto solemne, Melinda preguntó. Aunque Melinda es mayor que Idy, de hecho, sus permisos de agente no son tan altos como los de Idy, por lo que no conoce los experimentos del cubo cósmico. Confidencial. Idy miró a Melinda, escupió dos palabras, luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Melinda tampoco está decepcionada, el agente tiene un estricto sistema jerárquico, su autoridad no es suficiente, naturalmente no está calificada para conocer información fuera de la autoridad. Capítulo 5 Anfitrión. Carlota era. 18 habilidades. Salto de fe, Peter One Spirit, Avatar Now in Big Melon, Salto Feroz y todavía una prisión de metal, Charlote miró aburrida su panel a su simple panel. En sólo unos meses, Charlote también acumuló algunas habilidades y casualmente hizo clic en una de ellas para comprobarla. Salto de fe. Habilidades activas. La habilidad lanzamiento, no importa desde qué altura saltes, genera un montón mágico de hierba cuando aterrizas, lo que garantiza un aterrizaje seguro. Evaluación. No tengas miedo de perder la sincronización. Charlote experimentó con esta habilidad, y la primera vez que saltó desde el segundo piso de su casa, terminó con la nariz azul y la cara hinchada. Gracias a él, olvidé activar las habilidades. Sin embargo, la segunda vez lo logró y el pajar apareció intacto. La tercera vez, Charlote intentó subir al tercer piso y todavía estaba bien. La altura del edificio de tres pisos, sin sentir el más mínimo impacto, aterrizó suavemente, y sintió que Newton podría morir sin cegarse. La cuarta vez y no hay cuarta vez, no más de tres. Lo más importante es que no se atreve a intentarlo en el cuarto piso, en caso de que sus habilidades fallen, morirá, absolutamente muerto. Intentemos de nuevo cuando lo necesites, no, ojalá no sea necesario. Ah, es tan aburrido, llevo tres días adentro, ¿por qué no me dejas salir todavía? Charlote ojeó las otras presentaciones de habilidades durante un rato y luego comenzó a quejarse de nuevo. Aunque aquí hay comida y bebida, y la comida no es mucho mejor que su cocina oscura habitual, siempre sentirá pánico cuando haga el tonto en un lugar. Como mínimo, devuélvale su teléfono y una contraseña inalámbrica. Sospecho que no tienen tiempo para prestarte atención ahora, y supongo que te olvidaron por el momento. Al escuchar las quejas de Charlote, Walter, que estaba sentado con las piernas cruzadas en la puerta de al lado, abrió los ojos y dijo con calma. Desde la noche en que entraste, el ambiente aquí se ha vuelto tenso y los agentes tienen prisa, como si se estuvieran preparando para la guerra, y se estima que algo grande ha sucedido vaya cosa. ¿Cuál es el problema? Cuando Charlote escuchó las palabras de Walter, rápidamente preguntó con curiosidad. ¿Será que los enemigos de esta organización han venido a atacar aquí? ¿Dices que nos afectará? ¿Ataque? Walter quedó atónito y no pudo evitar sonreír. Aunque no miro mucho a estos agentes, debo decir que esta puede considerarse como la base más segura de la Tierra y no es tan fácil de romper. A través de esto. No necesariamente Charlote hizo un puchero y dijo, en términos generales, ¿cuál es el lugar más seguro? Este lugar es en realidad el más fácil de romper y se juega así en la película. Eso es una película, engañar a los niños, ¿cómo puede haber tal cosa en la realidad? Antes de que Walter pudiera terminar de hablar, hubo una repentina explosión ensordecedora afuera, y ambas habitaciones temblaron violentamente un par de veces, como si el lugar de la explosión no estuviera lejos de ellos. Walter, por favor dígame, ¿no fue una explosión en este momento? Tal vez lanzaron fuegos artificiales afuera, ¿verdad? Bueno, cuando se dice esto, la propia Charlote no lo cree, ¿quién tiene un poder pirotécnico tan grande? ¿La de Stark? Hay un ataque enemigo, vayan y reúnanse, el área B ha sido destruida. Ya hay enemigos irrumpiendo varios agentes, armados con armas, pasaron rápidamente. Punto 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 el puñetazo en la cara llegó demasiado rápido y Walter no pudo aceptarlo por un tiempo. Está bien, Walter, no es necesariamente que estés equivocado, tal vez, tal vez, Charlote quería consolar al pobre Walter, pero no pudo encontrar una declaración adecuada por un tiempo, y de repente hizo un movimiento inteligente y soltó. Tal vez los extraterrestres están atacando la Tierra, por lo que es comprensible que la base más segura de la Tierra haya sido violada. Eres un fantasma tan inteligente. Walter puso los ojos en blanco, ¿consolar a la gente no es tan reconfortante a, o extraterrestres? No digas que han venido los dioses. Walter, ¿qué crees que deberíamos hacer ahora? ¿Llorando por ayuda? ¿O lavarse y dormir? Charlote sintió que sobre este tema era necesario consultar a Walter, el anciano, después de todo, hay un anciano en la familia, si hay un tesoro. Primero sea honesto Walter corrió hacia la puerta de su celda y, mientras sacaba la mano del espacio entre las barras de metal, se volvió hacia Charlote y le dijo. Lo más probable es que los atacantes no vengan hacia nosotros, mientras seamos honestos, deberían hacerlo. No lastimara a los prisioneros sin embargo, para estar seguro, todavía planeaba abrir esta puerta primero para evitar convertirse en una tortuga en una urna. Uff, está abierto con un clic, la puerta de la prisión se abrió, Walter se secó el fino sudor de la frente y murmuró algunas palabras en voz baja. Tardaron más de 40 segundos, 10 segundos más que antes, y parece muy viejo. A continuación, ¿quieres ayudar al pequeño a desbloquear la cerradura? Quizás habría estado más seguro en prisión. Guau, Walter, eres increíble. Resulta que eres un hacker. También conozco a una amiga hacker, pero aunque es muy técnica, no es nada genial. Afortunadamente, después de todo, el sistema de seguridad es cada vez más avanzado y nosotros, los ladrones, también debemos mantenernos al día y mal. Walter de repente levantó la vista y Charlote estaba parada frente a él, mirándolo con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo saliste? El rostro de Walter estaba lleno de incredulidad. ¿Cuándo salió este tipo? Yo no le abrí la cerradura. Walter giró la cabeza con sospecha para mirar la puerta metálica de la prisión de Charlote y no encontró señal alguna de abrirse. Tú tienes tu Zanliangji, yo tengo mi escalera sobre la pared. Charlote sonrió implícitamente. Usando molde. Habilidades activas. Cuando se activa, cualquier parte del cuerpo, incluido el equipo, puede penetrar cualquier sustancia. Revisión. Características de Ubisoft. También hay una tarea del sistema recién horneada. Dean, publica la misión Prisionero de la Libertad. Completa una experiencia de Jailobreak de 3 horas. Recompensas de la misión, obtén la habilidad Jailobreak capítulo 6. Charlote y Walter caminaron lentamente por los pasillos donde sonaban las sirenas y ocasionalmente vieron algunos cuerpos en el camino, algunos con traje y otros con uniformes de camuflaje. Walter, este lugar es tan grande, ¿a dónde deberíamos ir? En primer lugar, soy un idiota de la carretera. Tú lideras el camino. La completa expresión de orgullo de Charlote porque soy un idiota en la carretera dejó a Walter sin palabras. Sin embargo, al principio no tenía la intención de dejar que Charlote liderara el camino, él es un experto que conoce el camino en esta área. Esto es y mientras lideraba el camino, Walter se inclinaba de vez en cuando para examinar los cadáveres en el suelo. ¿Qué tipo de organización es esta? ¿Las marcas de identidad son todas diferentes? ¿Es un ataque conjunto de múltiples organizaciones? ¡Qué extraño! El gran ladrón también es considerado un gánster y, para algunas identidades de organizaciones peligrosas, Walter tiene su propio método de identificación. ¿Qué tiene eso de extraño? Charlote casualmente tomó una pistola para defenderse y dijo. También dijiste, ¿qué tipo de oficina de seguridad es esta patria, maldita sea? La próxima vez que vea a Tia May, tendré que darles un consejo. ¿No está bien cambiar un nombre más corto? ¿Qué giro? ¿Dónde acabo de decir? Oh sí. También dijiste que la responsabilidad de esta organización rota es proteger la paz mundial, y debe haber provocado a muchas personas en tiempos normales, y es normal que odien a esta organización rota. Por lo tanto, no es sorprendente que las organizaciones terroristas ataquen conjuntamente, es extraño que alguien con una habilidad tan grande pueda, sin saberlo, reunir tantas organizaciones terroristas diferentes y luego encontrarlas aquí con precisión. Cuando Charlote fue escoltada hacia arriba, recordó claramente que se trataba de una fortaleza voladora móvil, ¿cómo encontraron esto estos atacantes? ¿Con GPS? ¿O Google Maps? Quizás sea el Dios Todopoderoso. Walter pensó que estaba haciendo una broma graciosa, se volvió para mirar a la tranquila Charlote y le preguntó, ¿No estás preocupada por tu tía May? Ella también es agente aquí. Oh, tía May, ayer me dijo que necesitaba ir a la sucursal y que tal vez tardaría una semana en regresar. Charlote casualmente señaló un objeto parecido a un botón en su ropa, pero ella me llamó pidiendo ayuda y me dijo que si tengo algo, presiónelo y regresará de inmediato. Esta es la garantía de Melinda de que Charlote estaba avergonzada por alguien, por supuesto, Charlote no tenía la intención de presionarlo. Aunque Charlote nunca ha visto a la gente realizar una misión, también sabe que no todas las misiones son adecuadas para detenerse a la mitad y no está seguro de que puedas salir de manera segura deteniendo la misión. Y tenía muchas ganas de irse, ya se había ido solo, solo que no había necesidad, no quería que lo quisieran. En otras palabras, ¿Cómo se hace esto? ¿Existe un manual de instrucciones? Quita rápidamente el bozal Charlote agitó la pistola que tenía en la mano, pero eso asustó a Walter y le hizo sudar frío. Nunca apuntes con el cañón cargado a tus compañeros de equipo, ten cuidado con el fuego. Lo siento, no he jugado con estas cosas. Charlote bajó el cañón, luego se encogió de hombros y se disculpó. Solo sé que el disparo es apretar el gatillo, y luego no sé cómo hacer el resto. Walter se secó un sudor frío, sintió que tarde o temprano este tipo Charlote asustaría a su viejo corazón por la enfermedad. Dean, publica la misión First Romance of Gunfire e inmediatamente termina las balas en el cargador de pistola actual. Habilidad adicional pelea con armas Walter, ¿Cuántas balas dices que tiene esta arma? ¿Cuántas balas? Walter miró la pistola en la mano de Charlote y dijo casualmente. Browning HP, una de las opciones clásicas de los agentes, con alto poder de disparo, 13 balas de gran capacidad, 13 balas. Apuesto a que esta revista no es para tanto Charlote arqueó las cejas, sosteniendo una pistola con ambas manos y apuntando con el cañón al cadáver con uniforme de camuflaje en el suelo, lo que le dio a Walter una mala premonición. ¿Qué quieres hacer? Walter, antes de terminar de hablar, fue interrumpido por el sonido de disparos frente a él, uno tras otro. Van Van y del cañón escupieron lenguas de fuego una tras otra, y se dispararon balas al cadáver frío una tras otra, abriendo un agujero de sangre tras otro. Al rato, los disparos cesaron y Charlote le dijo a Walter, quien estaba atónito. Parece que aposté correctamente, el dueño de esta arma ya disparó 6 tiros, así que yo solo disparé 7 tiros. Y Charlote hizo una pausa, su expresión fría de repente sonrió, tiró la pistola que tenía en la mano, movió la muñeca y maldijo. ¿Por qué el retroceso de esta arma es tan grande? Siento que mis manos están entumecidas, obviamente la gente en la película no tiene retroceso cuando dispara. Punto 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 Walter no podía reír ni llorar, ¿cómo hablaba este pequeño siempre del set de película? DIN, misión completada, habilidad de recompensa gunfitting tiroteo. Habilidad pasiva. La lucha con armas es una habilidad poderosa que combina habilidades físicas, habilidades con armas y habilidades con la espada. En el momento en que el tirador expulsa la recámara, la muñeca se sacude bruscamente para hacer girar la bala. Efectos adicionales. Sin retroceso, activación. Balas ilimitadas no activado. Condiciones de activación. 10.000 cargadores o 100.000 balas vacías. Evaluación. Ya sea Newton o el tablero del ataúd de Martón, podemos sostenerlo, úselo con confianza. Una corriente cálida se integró en todo el cuerpo y Charlote sintió que su condición física había mejorado mucho. Tenemos que salir de aquí rápidamente, los disparos de ahora atraerán al enemigo cercano. De todos modos, sucedieron cosas y Walter ya no quería culpar a Charlote y era mejor salir de aquí rápidamente. Está bien, pero espera un minuto, tengo que conseguir algo para defenderme. Charlote volvió a coger las dos pistolas, rebuscó entre los cadáveres con náuseas, encontró cuatro o cinco cargadores y se los metió en el bolsillo. Olvídalo Walter originalmente quería que Charlote arrojara el arma, este niño simplemente sostenía una pistola con ambas manos, no puede soportar el retroceso y quiere jugar con dos pistolas. Sin embargo, después de pensarlo, se fue con él, y mientras Charlote no lo lastimara accidentalmente como un ejército amigo, Walter agradeció a Dios. Oye, ¿a dónde fue tu arma? Walter estaba a punto de darse la vuelta para abrir el camino, pero por el rabillo del ojo, sin darse cuenta, pasó la palma de la mano de Charlote y las dos pistolas desaparecieron, como por arte de magia. Oculto Charlote sonrió y los humanos y los animales sonrieron inofensivamente. Capítulo 7 En la sala de operaciones del portaaviones, un nuevo negro tuerto estaba en el centro, y Illy estaba detrás de él con una pistola en una mano. Parece que aquí se acaba de librar una batalla, y hay varios cadáveres tirados en el suelo, tanto del enemigo como de sus científicos. Y la suave frente de Illy también estaba cubierta de sangre, y una terrible herida estaba profundamente grabada en ella. Pero a ella no le importó, simplemente aceptó el vendaje y continuó dando órdenes y dirigiendo a los agentes. Las lesiones son algo común para los agentes, las cicatrices son insignias de gloria y, por supuesto, si el equipo médico de alta tecnología de la oficina puede eliminar esta insignia, a ella no le importa la oscuridad. Sin embargo, ahora es más importante solucionar la situación actual. Un legendario dios maligno está a punto de liderar un poderoso ejército alienígena para atacar la Tierra. Si en el pasado, alguna gente viniera a informarle algo tan extraño, Illy definitivamente lo arrojaría a Siberia para cultivar patatas. Y ahora, sin que se denuncie, esto ya es un hecho. Illy, ¿cómo estás ahora? El huevo negro tuerto se volvió hacia Illy. La mayoría de los atacantes dentro de la base han sido reprimidos, los enemigos restantes también se están retirando y nuestros agentes los están persiguiendo. Illy informó la situación actual. Sin embargo, el capitán Iron Man, así como la agente Natasa, todavía no pueden comunicarse temporalmente. No sé del lado de Loki y el director Fury acababa de ir al lugar donde estaba encarcelado el dios maligno Loki, pero cuando regresó, tenía el rostro pesado y no pudo evitar darle un mal presentimiento. Loki se escapó, Thor estaba desaparecido y el agente Coulson él, el director Fury hizo una pausa y continuó, sacrificado. ¿Qué? El rostro de Illy estaba lleno de conmoción, no esperaba que el caballeroso agente modelo Coulson realmente muriera. Director Furia, comandante Illy mientras Illy todavía estaba en shock, un miembro del personal en la consola se dio la vuelta e informó. Encontré a la jefa Natasa, ella está persiguiendo, al agente Patton. Ojo de halcón. El director Fury y Illy se dieron vuelta al unísono. El agente Barton fue manipulado por el dios malvado Loki y se convirtió en su subordinado, y este ataque también debería haber sido planeado por el agente Barton, después de todo, él conoce bien este lugar. Los dos se acercaron a la consola y miraron la pantalla de vigilancia de arriba. Una mujer de cabello color burdeos, medias negras y una figura sexy perseguía a un hombre vestido de negro con un arco y flechas en la espalda. Llame a la ruta de escape del agente Patton y deje que los agentes cercanos vayan a interceptarlo, deben quedarse atrás. Después de una pausa, el director Fury continuó. Intenta atrapar la boca viva, mientras hablaba, no pudo evitar quedarse atónito cuando vio la pantalla de monitoreo cambiante en la pantalla. ¿Cómo salieron estos dos tipos? ¿Carlota? ¿Algalia? Illy junto a él también se sorprendió, ¿será que el atacante abrió la prisión? Illy, jefe Fury, siga el camino de ambos y, en menos de tres minutos, se encontrarán de frente con el agente Patton. El operador informa con sinceridad. Illy. Oye, Walter, soy raro. En el pasillo, Charlotte siguió a Walter y le preguntó con curiosidad. Ya que puede saquear la cerradura de la puerta de la prisión con tanta facilidad, no creo que este lugar pueda ser difícil para ti. ¿Por qué no huyes? ¿Estás esperando una oportunidad tan infalible hoy? ¿Escapar? ¿Por qué debería huir? Walter miró a Charlotte y continuó caminando hacia adelante. No planeaba escapar hoy, me arrestaron por iniciativa propia, de lo contrario, ¿crees que estos agentes pueden atrapar a mi gran cibeta ladrona? ¿Qué? Charlotte se detuvo y miró a la otra parte con incredulidad. ¿Te atraparon por iniciativa propia? ¿Por qué? Dije, este es el lugar más seguro del mundo, ¿puedo esconderme aquí para evitar problemas problema? ¿Qué hiciste? ¿Quieres hacer todo lo posible para esconderte aquí? ¿Robaste a alguien? No tienes que saber eso. Los pasos de Walter se detuvieron levemente, su cuerpo tembló, resistió el impulso de darse la vuelta y dispararle a este niño apestoso, y de mala gana dio un paso para seguir adelante. ¿Almejas? Estás demasiado desesperado, gracias al hecho de que todavía estamos juntos en prisión, camaradas que escaparon de la prisión, pensé que teníamos una profunda amistad revolucionaria. Charlotte tembló los dedos, señaló a Walter y dijo, honestamente, podría haber esperado a que me liberaran, pero me fugué por ti, y ahora me levanté los pantalones, volví la cara y no reconocía a nadie. Como un paria, un rencor. Y no conviene decirlo aquí, hay demasiados ojos y oídos, habrá oportunidad de decírtelo más tarde, pero ahora por favor cierra la boca, ¿de acuerdo? Como si supiera que si no daba una garantía, este tal Charlotte lo eliminaría tarde o temprano, Walter lo pensó o decidió comprometerse. Está bien. Sin rasguños. Charlotte se rompió la boca, aceptó la propuesta de Walter y continuó caminando detrás de ella. Capítulo 8 Detener. Walter, que abrió el camino, caminaba y de repente extendió la mano para detener a Charlotte. Vaya, Walter, no voy a hablar. SHH, no hagas ruido. Parece que alguien viene las orejas de Walter se movieron, como si escuchara algo. Dos personas una frente a la otra parecen perseguirse. La velocidad del progreso es rápida, no hay tiempo para esconderse. No te escondas si es demasiado tarde. Charlotte se encogió de hombros y caminó hacia el costado del pasillo con una gran sonrisa, apoyándose contra la pared. ¿No dijiste que se estaban persiguiendo? No creo que necesariamente tengan tiempo para tratar con nosotros dos, dejarles paso y tal vez dar una buena impresión. Y Charlotte no terminó de hablar y, en el rincón más alejado del largo pasillo, salió corriendo un hombre de mediana edad con un arco y una flecha en la espalda. ¿Es a Ukeye, agente Barton? Walter reconoció a la persona de un vistazo. ¿Agente? Esa es tu propia agente. Cuando Charlotte escuchó esto, sus ojos se iluminaron y volvió a retroceder unos pasos, levantando las manos para mostrar su inofensividad. Oye, hermano, estás ocupado, déjanos en paz, propia agente. ¿Quiénes son estas dos personas? El agente Barton se preguntó cómo podía aparecer en la base un anciano vestido de caballero y un joven asiático casual que no sabía de lo que estaba hablando. Pero Barton no pensó mucho en eso, estaba claro que esa no era su persona, ese era el enemigo. Mientras Barton corría, sacó la flecha detrás de su espalda, tomó el arco y tiró de la cuerda para apuntar, y lo hizo de una vez. Una flecha negra con una extraña flecha se disparó hacia Charlotte. ¿Cuál es la situación? Te he dejado paso, y si todavía me disparas, ¿por qué no le disparas a Walter en medio de la carretera? Antes de que la flecha saliera de la cuerda, Charlotte sintió la crisis y el frío cabello se erizó. Peter One Spirit. Habilidad pasiva. Efecto. Detección de arañas, que puede detectar el peligro de antemano para recordártelo. Evaluación. Peter está emocionado. Flechas negras brillantes, flechas que cortan el aire. Todo fue captado por Charlotte, que nunca lo había visto tan claramente. Gunfitting no solo convirtió a Charlotte en un maestro del tiroteo, sino que también mejoró enormemente su condición física y sus habilidades físicas. Tan pronto como inclinó la cabeza, la flecha del oponente casi le rozó la cara y golpeó la pared detrás de él, y la mayoría de las flechas estaban firmemente clavadas en la pared. Oye amigo, soy un tipo heterosexual y no me gusta que un tipo grande me dispare cosas raras. Charlotte giró la palma de su mano y dos pistolas aparecieron en sus manos, apuntándose entre sí. Entonces, quédate quieto, no deberías querer que te dispare algo, te lo prometo, esto dejará malos recuerdos en tu cuerpo. Charlotte, que estaba llena de palabras, no se dio cuenta de que la parte desnuda de la flecha detrás de ella comenzó a emitir una extraña luz roja. Charlotte, sal de lugar, la flecha de Aukey ya explotará. Walter lo notó y rápidamente le recordó que quería rescatar a Charlotte. Pero Charlotte acababa de retroceder mucho y él simplemente no tuvo tiempo de avanzar. ¿Flechas? ¿Explotará? Charlotte quedó atónita, inclina ligeramente la cabeza y miró con incredulidad la flecha negra que goteaba. En peligro. De repente, el frío cabello de Charlotte volvió a erizarse y la inducción de la araña volvió a golpear. Auge. El fuego estalló. ¿Qué explotó? A una distancia tan cercana, no hubo tiempo para esquivarlo y el fuego abrasador envolvió la figura de Charlotte. Carlota. Exclamó Walter, con el rostro lleno de arrepentimiento, una explosión tan cercana que la persona promedio no tiene posibilidad de sobrevivir. Aunque solo llevan unos días juntos, a Walter le gusta mucho Charlotte, una joven que le recuerda a su hija a la que no ve desde hace muchos años. Este tipo tiene que quedarse. Al pensar en esto, Walter no pudo evitar darse la vuelta y mirar fijamente al agente Barton, que seguía acercándose. Dios mío, mi peinado. Justo cuando la atmósfera estaba a punto de estallar, una voz familiar sonó detrás de Walter. Walter miró hacia atrás atónito y vio que el chico de Charlotte se atariciaba la cabeza con dolor y de allí salía un tenue uno azul. Esto es lo que hice para encontrar al señor Tundee y poder conocer a los internautas. Charlotte se cubrió la frente y gritó con tristeza. Este peinado me costó casi un mes de gastos de subsistencia. 500 dólares. 500 dólares. Esa voz desgarradora es simplemente lágrimas para quienes la escuchan y tristeza para quienes la ven. Aunque Charlotte inmediatamente usó la habilidad usar modelo para evitar la mayoría de las explosiones, todavía era un poco tarde y un pequeño puñado de llamas todavía la mía parte del cabello frente a su frente. Paga por mi peinado y 500 dólares. Charlotte miró al culpable que también estaba sorprendido no muy lejos, y la pistola en su mano se levantó nuevamente, apuntando a Uke y a Barton, que quería esquivarlo. Charlotte, tírame el arma, yo dispararé. La cara de Walter cambió y rápidamente se hizo a un lado, para que la bala de este tipo no alcanzara a Uke y golpeara su viejo hueso primero. Charlotte sonrió levemente, tiene arte de lucha con armas, pero no es un novato que incluso mantuvo la postura incorrecta del arma en este momento, ahora es un verdadero maestro de las armas y las alas de las moscas que vuelan a decenas de metros de distancia te están golpeando. Sin disparos. El director dijo que lo atraparan vivo. Justo cuando Charlotte estaba a punto de apretar el gatillo, una agente de cabello color burdeo salió corriendo de la esquina del pasillo, y cuando vio esta escena, inmediatamente se sorprendió y gritó apresuradamente. Sin disparos. Todavía no puedo disparar flechas. ¿Crees que eres Kao Kao? Charlotte no pudo evitar hacer un puchero, pero aún así movió ligeramente el cañón, sin apuntar más al punto fatal. Van 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 y varios de ellos salieron de la recámara y volaron por el aire hacia Ukeye Barton. Uff y la agente no pudo evitar dar un suspiro de alivio, debido a su interrupción, Charlotte vaciló, Barton ya había entrado revoloteando al búnker y ya estaba a salvo y cómo puede ser. La agente miró a Barton escondido detrás de una cubierta con cara de sorpresa, varios agujeros de sangre brotaron inexplicablemente de su brazo y el arco y la flecha en su mano que quería defenderse cayeron al suelo sin sostenerlos. Capítulo 9 Quizás el rápido contraataque de los agentes funcionó, o puede ser que el propósito de la otra parte se haya logrado y los atacantes restantes se retiraron, dejando solo unas pocas tropas abandonadas, y los disturbios en la base fueron rápidamente reprimidos. Los agentes también empezaron a trabajar escoltando a los prisioneros, reparando el campo de batalla y ocupándose del trabajo de posguerra. Dentro del pasillo, un grupo de personas se dirigía hacia la sala de mando del portaaviones volador y los agentes que pasaban cedieron el paso. Un agente pelirroja con una figura atractiva, un anciano de cabello blanco con traje y un joven de cabello negro con ropa informal, eran la agente Natasa, Walter y Charlotte, seguidos por varios agentes acompañantes. ¿Cómo diablos lo hiciste ahora? Carlota Walter, me hiciste esta pregunta nueve veces a lo largo del camino, te respondí nueve veces y le disparé a ese tipo odioso. Charlotte dio unos pasos hacia un lado con disgusto, alejándose de Walter, que se acercaba. Al mismo tiempo, se tocó algunos pelos negros chamuscados de la frente y su rostro estaba lleno de dolor. Parece que costará otra cantidad enorme conseguir que el señor Tommy lo repare. Si no hubiera sido porque la agente llamada Natasa lo detuvo, definitivamente le habría arrancado la cabeza al perro de Bartón. Disparates. Sé que le disparaste, pero la pregunta es cómo le disparaste. Está detrás del búnker. No solo Walter, sino incluso Natasa, que iba al frente, movió las orejas y redujo la velocidad para escuchar a escondidas. También tenía mucha curiosidad sobre cómo lo hacía este tipo llamado Charlotte. Si es solo para dar en el blanco detrás de la cubierta, de hecho, ella también puede hacerlo. Ricochet, es decir, el fenómeno de un proyectil que salta hacia arriba y hacia abajo cuando toca el suelo u otras superficies, se puede realizar mediante geometría simple. Pero Natasa recuerda claramente que la boca del oponente estaba casi directamente frente al búnker, lo que no se podía hacer con una geometría simple, al menos no ella. Es sencillo. Charlotte dijo misteriosamente. Porque hice que la bala doblara la esquina. ¿Cómo puede una bala doblar una esquina? Etcétera y... Walter tenía una expresión de estás bromeando, pero como si hubiera pensado en algo, preguntó en voz baja. Se supone que debe ser y Walter sospecha que Charlotte tiene superpoderes y, como ladrón, también ha entrado en contacto con algunos mutantes, pero a la mayoría de ellos no les gusta que los llamen así. Walter, esto no es una superpotencia, hay un principio científico para hacer girar las balas. Charlotte hizo un gesto con total naturalidad y explicó. Ese es el momento en que el tirador expulsa la recámara y la muñeca tiembla rápidamente, y este temblor le da a la bala una aceleración horizontal, formando así un arco. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Entonces, cuanto más rápido se mueva la muñeca, más podrás obtener la curva perfecta que necesitas. Esta técnica la llamó lucha con armas. Dijo Charlotte y descubrió que todo el equipo había dejado de avanzar. Natasha y Walter lo miraron, e incluso los varios agentes detrás de Charlotte quedaron estupefactos, y los ojos de todos eran un poco extraños e inexplicables. Charlotte conoce este tipo de miradas, y cada vez que el adivino de Chinatown lo agarra y le dice la suerte, él también mira a la otra parte así, mirando a los ojos del dios palo. Creo que eres un fantasma. También podrías decir que tienes superpoderes, ¿cómo es que no he oído hablar de este tipo de puntería? Walter sintió un pequeño dolor en la cabeza. Sabía que este niño se equivocaba al principio incluso con un arma, pero ahora dijo que nunca había oído hablar de las técnicas de lucha con armas, ¿lo estaba tratando como un tonto? ¿Sigues sacudiendo tu muñeca rápidamente? Incluso si agitas tus manos como si estuvieras loco con patas de pollo, es imposible hacer que la bala se doble. Hay más puntería de la que no has oído hablar, y solo se puede decir que has visto menos la expresión de Charlotte de los jóvenes de hoy en día realmente tienen pocos conocimientos casi en egrece el cabello blanco de Walter. Entonces dices, además del giro de balas, no hay nada de lo que no haya oído hablar. ¿Has oído hablar de francotiradores? Eso es lo que hace mucha gente. Agachadiza. El rostro de Walter estaba lleno de dudas. ¿Qué clase de puntería es esta? ¿Sacudir al francotirador? ¿Snipe, es? Yo sé esto. Lo haré. Sin esperar a que Charlotte le explicara, un joven agente detrás de él no podía esperar para levantar la mano y dijo con emoción en su rostro. Cuando estaba en la academia del servicio secreto, jugaba CS-10-6. Francotiradores y también explicó minuciosamente el significado de lanzar francotiradores para todos. Verás, alguien sabe, esta es la diferencia de Clark. Charlotte se burló de Walter y se volvió para mirar al joven agente detrás de él. Hermano, ¿en qué distrito? Agregue un amigo para comunicarse juntos, aunque Charlotte acaba de decir que es muy dominante, de hecho, es un jugador y no será el legendario francotirador. Está bien, todavía nos están esperando allí en la sala de mando. Natasha interrumpió inexpresivamente el intercambio técnico de Charlotte con su propio agente y continuó liderando el camino. Al mismo tiempo, también tomó nota del joven agente, con la intención de que sus supervisores lo enviaran de regreso a la academia del servicio secreto para reeducarlo, y la última vez que vio a este tipo jugando a la abejita en la sala de mando. Capítulo 10 Llegaste justo a tiempo, voy a ver a Tony y al capitán ahora, si llegas tarde, es posible que tengas que esperar mucho tiempo. Natasha y su grupo caminaban por la puerta de la sala de mando cuando vieron salir a una persona. Charlotte le conoció a la otra parte de un vistazo como el culpable que lo atrapó, y también supo por tía Mike que este huevo negro de un solo ojo era el jefe de esta organización del servicio secreto, Nick. Furia Natasha, primero lleva la civeta a la prisión y luego ve a cuidar de Aukeye, este pequeño me lo dejará a mí. Mella. Furia miró a Natasha y Walter, y finalmente fijó sus ojos en Charlotte, revelando una sonrisa que pensó que era amable. Charlotte, mucho tiempo sin verte. La última vez que te vi, acababas de tener luna llena. Aunque no quiero decir algo tan deprimente, tengo que corregirlo. Nos conocimos hace solo tres días y fui arrestado por ti. Charlotte se encogió de hombros, siguió los pasos de la otra parte y caminó uno al lado del otro. Disculpe, ¿cuándo podré salir de prisión? ¿Todavía quieres salir? Mella. Furia miró a Charlotte y dijo, fuiste atrapada como sospechosa de la peligrosa organización Hydra y escapaste de la prisión. Creo que deberías quedarte aquí por el resto de tu vida. Dejen de causar problemas, no es bueno engañar a los niños. Charlotte dijo con una mirada de disgusto. Ahora sé qué organización es Hydra, si realmente crees que soy Hydra, me habrías ejecutado hace mucho tiempo o me habrías torturado para obtener una confesión. Dime, ¿qué quieres exactamente que haga? Melinda le había dicho a Charlotte que sus padres habían sido anteriormente los agentes más confiables de su jefe y habían salvado a Nick más de una vez. La vida de Furia y Hydra han fallecido hace mucho tiempo. Bueno, pequeña, eres muy inteligente Mella. Furia se volvió para mirar a Charlotte y dijo, lo has adivinado, no confío en ti como una Hydra, pero esta confianza se basa en tu padre y Melinda. Entonces, espero que puedas confiar en ti tanto como yo puedo a través de mí. En este momento, la Tierra se encuentra en una crisis muy grande y espero que ustedes puedan dar un paso al frente y ayudarnos. ¿Qué quieres que haga? Charlotte ladeó la cabeza con sospecha. Tú eres el jefe del agente secreto, un gran grupo de agentes expertos. Y yo soy solo un estudiante normal de secundaria, ¿en qué puedo ayudarte? Los estudiantes normales de secundaria no tienen superpoderes. Mella. Furia continuó avanzando mientras decía bromas que le parecían divertidas. Si cada estudiante normal de secundaria tuviera la capacidad de atravesar las paredes, se estima que la tasa de ausentismo escolar en la escuela aumentaría mucho. Y los estudiantes normales de secundaria no tienen ninguna habilidad para disparar que haga girar las balas. Al parecer, había visto la vigilancia de la fuga de Charlotte. ¿Ustedes los agentes todavía creen en los superpoderes? Charlotte se volvió para mirar a la otra parte y dijo, pensé que todos ustedes eran supersticiosos acerca de la ciencia y pensarían que yo había dominado varias tecnologías de tecnología negra, como dispositivos que atraviesan materiales, balas de navegación, etc. Es porque somos agentes secretos, por lo que sabemos más, lo cual es una de las desventajas de los agentes especiales. Mella. Furia sonrió y dijo, no creía esto antes, hasta que una señora me dijo que había extraterrestres en este mundo y descubrí que uno de los extraterrestres estaba disfrazado de mi jefe. Vaya, eso es genial, debe haber sido una experiencia divertida. En realidad, siento lo mismo. Mella. Furia estuvo de acuerdo con la declaración de Charlotte y continuó, está bien, pequeña, hablemos de tus superpoderes. Esto no es una superpotencia, ¿qué es eso? Magia. Charlotte dijo categóricamente, instruida por un mago supremo llamado Wee, ella es la líder de una organización de magos, y su estado aquí debería ser similar, Charlotte adaptó la historia contada por sus dos internautas del medio y la contó con cuidado. La conocí cuando estaba de compras en la calle, dijo que me asombraban los huesos, que yo era un mago de las artes marciales entre diez mil, y dependía sobre mí para mantener la paz mundial, y finalmente me vendió algunos libros de magia y la habilidad saltar activa automáticamente el efecto nuevamente. Furia miró a Charlotte con líneas negras por toda la cabeza, ¿puedes tirar más? ¿Qué libro de magia es tan barato? Diez dólares el libro. Dame un auto. ¿Te uniste a esta organización de magos? No, ella me arrojó algunos libros de magia y nunca volvió a aparecer. O eso es bueno si, Furi creyó las otras palabras de Charlotte, ya que sus agentes también habían estado más o menos en contacto con miembros de esta organización de magos. Esta organización es misteriosa, pero no es una amenaza y protege la paz de este mundo tanto como ellos. La información de la organización de magos es muy pequeña y confidencial, incluso excede la autoridad del agente de octavo nivel, y Charlotte no tiene motivos para saberlo, por lo que la mayor parte de lo que dijo debería ser cierto. ¿Qué pasa con tus libros de magia? Los ojos de Furi se iluminaron y comenzó a pensar en un libro mágico, pero pronto quedó decepcionado. Lo que me, ella dijo que lo destruiría después de leerlo y que no me dejaba enseñar a otros. Qué lástima Furi no sospechaba que sus agentes también tenían la costumbre de destruir documentos. ¿Cómo es que este agente líder no es muy inteligente, Chaco? ¿Este MT también cree? Charlotte empezó a preocuparse un poco por el futuro de la organización. Ha experimentado con la habilidad saltar, y la premisa para lanzarla es que sus mentiras no pueden ser demasiado escandalosas, al menos tienen cierto grado de credibilidad. El mago organizó algo, originalmente solo estaba bromeando, animando la atmósfera, pero no esperaba que la otra parte realmente lo creyera. Está bien, sigamos con lo que acabamos de decir. Furi recuperó su expresión tranquila y dijo, esta vez la Tierra se enfrenta a una crisis considerable, un dios ha descendido, listo para liderar un poderoso ejército alienígena para atacar la Tierra, esperar. ¿Estás seguro de que un dios trajo extraterrestres para atacar la Tierra? Charlotte volvió a interrumpir las palabras de la otra parte y dijo con una expresión de me estás tomando el pelo. ¿Qué tipo de guión mágico es este? ¿Magia más ciencia ficción? El agujero cerebral del guionista también es demasiado grande. Sin embargo, si realmente se puede filmar, la taquilla debería ser buena y el truco es muy grande. Al menos iré al cine a ver y... Al decir eso, Charlotte encontró a Nick. Furi se detuvo y lo miró fijamente con un ojo. Charlotte también miró pensativamente la venda en el ojo izquierdo de la otra parte y dijo, quiero caminar por tu derecha. No tengo que molestarte para que siempre gires la cabeza para mirarme. Y... Está bien. Está bien. Me callo y tú continúas. Charlotte notó el rostro oscurecido de Furi, se cayó rápidamente y le indicó a la otra parte que continuara. Punto 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 Furi respiró hondo y continuó. Un dios llamado Loki quiere abrir un agujero de gusano y teletransportar a su ejército alienígena a la Tierra y planeó invitarte a participar en este contraataque, tu magia puede ayudar mucho. Furi dijo lo que quería decir de una vez, para que Charlotte no interrumpiera nuevamente. ¿Por qué a todos les gusta encontrar estudiantes de secundaria para salvar el mundo? ¿No hay adultos en la Tierra? Charlotte suspiró y dijo, todavía soy una niña de 18 años. Esta vez la situación es especial, algo anda mal con el equipo que planeé originalmente, solo necesitas participar en este de hecho, no quería involucrar a Charlotte, pero esta vez el ataque de Loki interrumpió sus planes y el equipo de los Vengadores estaba hecho jirones y necesitaba algo de apoyo. Los conozco, ¿cuál es la situación especial esta vez? No crean que no lo sé, con la primera vez habrá una segunda, la película es así. Charlotte hizo un puchero, las medias de superhéroe y la ropa de mujer son iguales, solo que cero e innumerables veces. Es demasiado peligroso salvar el mundo o algo así. Charlotte se negó con mucha razón. Yo, Charlotte, solo quiero ser una oficinista normal. Si participas, la recompensa por esta misión será de 100.000 dólares estadounidenses y aumentará según tu contribución. Oye, ¿qué estás esperando? No puedo esperar a conocer a mis compañeros de equipo temporales. Los ojos de Charlotte se iluminaron y tan pronto como cambió su actitud anterior, levantó a Fury a su lado y aceleró el paso. Sería bueno decir que no antes, desperdiciando tanta saliva. 100.000 dólares estadounidenses. Es hora de regalarle a Skye una nueva computadora portátil. También puedes conseguirte un coche pequeño para conducir, y la bicicleta pequeña que Stark pagó hace cuatro años también debería jubilarse. Capítulo 11 Charlotte puede cuidar de sí misma y sus habilidades pueden ayudarte, no estoy de acuerdo, esto es una guerra, una guerra sin precedentes, y si quieres que participe un estudiante de secundaria sin capacitación, nunca estaré de acuerdo, un hombre que vestía medias a rayas rojas y blancas sobre un fondo azul y sostenía un escudo redondo de metal se paró frente a Fury y replicó en voz alta. Realmente no esperaba ver fósiles vivientes hoy. Charlotte se sentó tranquilamente no muy lejos, miró a los dos que intentaban persuadirse mutuamente y suspiró. Siempre pensé que el Capitán América era sólo un tonto inventado por el ejército, pero no esperaba que realmente existiera esta persona. Tengo que decir que su descripción de fósil viviente es un clásico. Estoy empezando a apreciarte. En la consola al lado de Charlotte, un hombre de mediana edad con bigote dijo mientras reparaba su armadura rota, pero no subestimes a este fósil viviente, su fuerza es realmente buena. Y añadió de manera narcisista. Por supuesto, todavía es mucho peor que yo, especialmente en términos de gustos para vestir. Sin embargo, aunque no me guste ese tipo pesado, también estoy de acuerdo con él acerca de ti. El bigotudo dejó lo que estaba haciendo, giró la cabeza para mirar a Charlotte y le dijo, esto es una guerra, una guerra de adultos, será mejor que vuelvas a la escuela y vayas a la escuela. Disculpe, señor Stark, acabo de invitar a un amigo a mi fiesta de cumpleaños número 18 no hace mucho y no planeaba dedicarle más tiempo. Charlotte se encogió de hombros e indicó que era adulta. Quiero decir, esta guerra realmente va a morir. Tony Stark dejó por completo el trabajo que tenía en la mano, miró a Charlotte y dijo solemnemente, acabas de escucharlo, un amigo mío murió. Charlotte sabía de quién estaba hablando, un agente llamado Coulson, que parecía ser muy querido. Tal vez debería decir que se magia y no soy más débil que tú, pero sé que los científicos generalmente no creen en esto, así que decidí demostrarlo en vivo. Charlotte se puso de pie, señaló la armadura roja sobre la mesa y dijo, esta es tu armadura de Iron Man, parece que la mala no es liviana. La batalla está por comenzar, ¿necesitas que te la arregle de inmediato? ¿No? ¿Arreglar mi armadura? ¿Solo por ti? Stark sospechaba que había oído mal. La batalla de hace un momento provocó que su armadura de acero sufriera graves daños, y Stark no se atrevió a decir que podría repararla en poco tiempo, y apenas podía reparar algunas de sus funciones, y no podía durar mucho. ¿Con tu magia? Tienes razón, no lo creo. Stark recogió casualmente los bocadillos de la mesa, sin saber cómo los trajo aquí. Ver para creer, lo intentes o no. Charlotte directamente extendió su mano y, sin esperar a que Stark la detuviera, golpeó con fuerza dos veces la armadura de batalla. ¿Qué estás haciendo y cómo puede ser? Stark estaba a punto de alejar a Charlotte, pero rápidamente se sorprendió. Vi un destello de luz blanca, todo el daño en la armadura de acero sobre la mesa desapareció, e incluso la pintura roja frotada volvió a la normalidad, estaba tan nueva como cuando hizo esta armadura de acero por primera vez. ¿No es esto una ilusión? Stark ni siquiera se dio cuenta de que el bocadillo que tenía en la mano cayó al suelo, extendió la mano y tocó su armadura de batalla, asegurándose de que no fuera una ilusión. Harviss, ¿cómo está Mark VI? Señor, es realmente increíble. Después de las pruebas, el Mark VI quedó completamente reparado, sin fallos ni roturas, ni siquiera desgaste. El informe de Harviss hizo que Stark volviera la cabeza y mirara a Charlotte con asombro. Esto es increíble. ¿Cómo lo hiciste? Magia oriental. Sus teorías científicas no respaldan su comprensión de este extraño fenómeno por el momento. ¿Puede la otra parte realmente hacer magia? El método de reparación de reliquias familiares sólo puede ser entendido e indescriptible. Charlotte agitó las manos, con el rostro lleno de misterio. Método tradicional de reparación eléctrica. Habilidades activas. Efecto. Active la habilidad. Al tocar un objeto mecánico defectuoso con la mano, puede reparar el elemento temporalmente y la reparación dura un día. Evaluación. Este control remoto está roto nuevamente. Dispara dos veces y podrás usarlo nuevamente. Charlotte obtuvo esta habilidad al romper un televisor, no sólo el televisor estaba roto, sino que sus dos manos estaban hinchadas en ese momento, 10,000 veces, un total de 10,000 veces. Por cierto, primero recuerda que este tiempo de reparación sólo puede durar un día, presta atención a ti mismo. Charlotte no quiere ver la noticia de la muerte de Iron Man en la televisión mañana. No hay problema, mi Mark VII actualizado está casi completo. Star rodeó a Charlotte varias veces, lleno de curiosidad. Tengo más curiosidad por saber cómo lo hiciste. Ahora que hay dioses y extraterrestres, magia o algo así, ¿es extraño? Sí, el mundo está tan loco que la magia realmente no parece ser mucha. Stark asintió con la cabeza, pero aún miró a Charlotte con una mirada de sorpresa. Pero esa no es una razón para que pelees, puedes ir y decirle estas palabras a ese bastardo negro, creo que él puede convencerte. Charlotte interrumpió a la otra parte, señaló detrás de él y dijo, después de todo, él acaba de convencer a uno, no te importa convencer a otro, si todavía hay tiempo. Stark se giró para ver que Fury y el Capitán América dejaban de discutir y caminaban hacia ellos. ¿Cómo lo convenciste? Charlotte señaló al Capitán América con cara de curiosidad y le preguntó a Nick en voz baja. Furia. Le mostré el vídeo de tu batalla con Aukeye, además de un poco de habilidad para conversar, de hecho, no es tan anticuado un poco de habilidad para conversar. ¿Crees que lo creeré? Los ojos de Charlotte estaban llenos de incredulidad, cuanto se oponía el Capitán América a participar en la batalla en este momento, Charlotte podía verlo. Solo se puede decir que las habilidades de negociación de este agente líder son realmente buenas. Capítulo 12 en la sala de conferencias, Furia se había ido y el Capitán América, Stark y Charlotte estaban sentados o permanecían en silencio. El Capitán América y Stark están de luto por el sacrificio de su amigo Coulson, y a Charlotte no le molesta y solo puede guardar silencio. Está bien, sé que es triste para ti perder a tu amigo, pero hablemos de ese Loki, después de todo, él es la emergencia actual. Después de mucho tiempo, Charlotte realmente no pudo soportar la atmósfera de la escena, rompió el silencio y habló primero. Sé que él es el dios maligno de la mitología nórdica, como si fuera el dios de la travesura, y también es el justo hermano de Odín y espera, estás equivocado Stark replicó. Hasta donde sabemos, Loki es el hijo de Odín, el hermano menor de Thor, Thor, aunque adoptado si, Charlotte miró con sospecha la mitología nórdica buscada en la computadora y la información en internet no era confiable. Sin embargo, las palabras de Charlotte también abrieron la atmósfera de la escena, y el Capitán América y Stark también comenzaron a discutir. Loki activa el cubo de Rubik cósmico, necesita una fuente de energía, si podemos enumerarla y antes de que el Capitán América terminara de hablar, fue interrumpido por Stark. Convirtió la guerra en una venganza personal, ese no es el punto, ese es el punto. Para eso está Loki. Loki. ¿Por qué golpeó nuestra guarida? Para derrotarnos el Capitán América pensó pensativamente, pero Charlotte a un lado escuchaba la lluvia. De ninguna manera, los nuevos miembros no entienden nada, así que escuchemos honestamente. Sí, la dispersión es realmente inteligente, pero él sabe que debe erradicarnos, y ese es su propósito. Stark hizo una pausa y continuó. Quiere vencernos, quiere que otros vean, quiere la audiencia. Sí, me encontré con su actuación en Stuttgart y allí lo arrestamos. Así es, pero es solo una prueba de detección. Stark aplaudió y continuó. Es la noche del estreno y Loki es el protagonista de esta hermosa farsa, anhela flores y aplausos, una personalidad performativa. Charlotte no pudo evitar intervenir. Entonces necesita un escenario grande, un escenario magnífico que pueda soportar esta actuación. No solo tienes que tener muchos espectadores, sino que también necesitas mucha energía para poner en marcha ese cubo de Rubik. Generalmente, las instalaciones energéticas potentes, como las centrales nucleares, se encuentran en lugares escasamente poblados y no hay muchos lugares que cumplan con los requisitos de Loki. Así es, necesita un monumento imponente con su nombre grabado y Stark se quedó atónito cuando dijo esto, su rostro cambió repentinamente y pensó en un lugar. Maldita sea. Este bastardo tiene la mira puesta en mi mansión. Stark salió corriendo enojado, dejando al Capitán América y Charlotte mirándose, pero rápidamente reaccionó y comenzó a actuar. El edificio Stark, que ha sido renovado recientemente, es pionero de las nuevas energías en la zona más próspera de la ciudad de Nueva York, donde no faltan energía ni público. Tomemos a Tony. La organización benéfica de Stark, este edificio en sí tiene la hermosa naturaleza escénica de atraer la atención de la gente. —¿Le vas a avisar a ese huevo negro? Charlotte siguió al Capitán América mientras Stark iba al laboratorio para activar el Stale Wolfram. —Vamos primero. Mientras el Capitán América corría, respondió. —Le avisaremos cuando estemos seguros. De hecho, tanto Stark como el Capitán América desconfían un poco de Fury. Como descubrieron que Loki tenía razón, la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria también estaba usando el cubo espacial para investigar armas de energía y quería engañarlos diciéndoles que estaban desarrollando nueva energía para el desarrollo humano. Especialmente el Capitán América, él no puede aceptar esto más, cuando la Hydra Nazi también usó el cubo cósmico para desarrollar armas de energía, ahora que la guerra terminó, ¿por qué debería ser esto? Si no fuera por el hecho de que esta organización fue fundada por su primera novia, Kat, habría comenzado a cuestionar a Fury hace mucho tiempo. —Bueno, Charlotte asintió con la cabeza, pero el Capitán América se sorprendió un poco. —¿Tú no eres Nick? —¿La gente de Furia? —Pensé que te opondrías quien dijo que yo era su hombre. Charlotte dijo sin palabras. —Si bien es cierto que me pidió que me uniera a esta misión, no soy su agente. —¿Me uni a esta misión por mis propios motivos 100 mil dólares? —Oye, incluso te dijo eso. Esta vez fue el turno de Charlotte de sorprenderse, pero fue solo un destello, y rápidamente recuperó la calma. Esto es parte de la razón, y otros factores también están ahí. Lo principal es que la misión Free Prisoner de Charlotte aún no ha llegado, y si no participa en la misión, es posible que lo escorten de regreso a prisión para esperar su liberación, entonces su misión no fallará. —Es hora de irse, Natasha. El Capitán América y Charlotte llegan a la enfermería y encuentran a Natasha. —¿A dónde? —Dí en el camino. El Capitán América sabe que Natasha también es una agente y pertenece a los hombres de Fury. Pero tenía que venir, al menos Fury tenía razón en que esta guerra no era suficiente para él y estar solos, ni siquiera con Charlotte. —¿Sabes pilotar un avión? —preguntó el Capitán América. —Lo haré, llévame a la misión. Sin esperar a que Natasha respondiera, un hombre de negro que salió del baño respondió primero. —Yo te heme y Charlotte, detente, aunque ya es su propia persona. Tan pronto como Charlotte vio la esquina, inconscientemente sacó su pistola, pero Natasha la presionó. —Pero me quemó el pelo. Charlotte se cubrió un pequeño mechón de cabello delante de su frente con pena. —Este es el peinado. Gasté 5 mil dólares para encontrar al peluquero señor Tony. —Punto punto 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 Natasha y Aukye Bartón están llenos de líneas negras, ¿no tenían solo 500 dólares la última vez? —Cinco mil dólares, te los pagaré. Aukye pensó por un momento, soportó el dolor y tomó una decisión. La última vez, de hecho fue su pérdida, y la otra parte también lo ayudó a liberarse del control de Loki, lo que equivale a salvarle la vida, así que debería ser recompensado. No es solo una cuestión de 5 mil dólares, pero lo más importante es que mi corazón ha quedado traumatizado. Habla como si no estuvieras traumatizado. Aukye sintió que la herida que acababa de vendar comenzó a doler levemente nuevamente. —Entonces, ¿cuánto quieres? —10 mil dólares. —Está bien, el final de la misión se te transfiere a ti a Aukye ahora no solo duele, sino que también parece estar traumatizado. Capítulo 13 La ciudad de Nueva York, una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos, ha visto aquí demasiados milagros, como Iron Man. Multimillonario con el fabricante de armas Tommy. Stark, se declaró oficialmente Iron Man hace 4 años y detuvo la división de fabricación de armas de Stark Industries. La Torre Stark, que se encuentra en el centro de la ciudad, ha sido recientemente el centro de atención, no solo por la identidad de Stark como Iron Man, sino también porque es pionera de las nuevas energías en la ciudad. Sin embargo, los turistas que toman fotografías fuera del edificio no saben que la Torre Stark ahora ha sido ocupada por un dios maligno. En la azotea del último piso, un viejo médico con cabello blanco moteado está ocupado con un determinado dispositivo, y el núcleo del dispositivo es el cubo cósmico. A lo lejos, una sombra roja cruzaba el cielo, de lejos y de cerca, y pronto llegó al cielo sobre el edificio Stark. Una armadura de acero con oro sobre fondo rojo suspendida en el aire, fue Tommy el hombre de hierro quien llegó primero. Rígido. Señor, apagué el reactor Ark, pero el dispositivo ya es autosuficiente. Dentro de la armadura Mark no. 6, la inteligencia artificial Harvey se informó la situación y la cara de Stark estaba un poco fea. Apáguelo, Doctor. El Big Stark no quiere lastimar al Doctor y él, como Hawkeye antes que él, solo es manipulado por Loki. Y si apaga este dispositivo, es mejor que sea un experto familiar. Es demasiado tarde, no puede parar el Doctor. Seluik dijo con cara febril. Tiene algo que mostrarnos, un nuevo universo. Está bien Stark recuperó sus pensamientos hace un momento y no le importaba lastimar a la otra parte por error. Levantando las manos, el cañón de palma en su mano comenzó a destellar y bombardear el dispositivo ferozmente. Auge una cortina de luz se levantó y bloqueó el ataque de Stark, no solo enviando a Stark a volar, sino también aturdiendo al Doctor Selvig. Señor, esa barrera es pura energía y no se puede romper. Ver Stark se estabilizó y miró hacia el otro lado del techo del edificio, donde estaba parado el iniciador de este incidente, Loki. Cambio de plan señor, Mark VII aún no está disponible entonces no necesitamos ruedas, no tenemos tiempo Stark descendió lentamente, aterrizó en la plataforma de aterrizaje, se quitó la armadura y caminó hacia el interior del edificio, y Loki entró con él. ¿Viniste a suplicarme piedad? Con una sonrisa intrépida en su rostro, Loki caminó hacia Stark con el cetro psíquico en la mano. En realidad, estoy aquí para asustarte entonces no deberías quitarte la armadura. Sí Stark se acercó al mostrador de vinos y se sirvió una copa de vino. Pero esa está un poco anticuada, después de todo, todavía tienes la vara de oro del destino. ¿Toma una bebida? No sirve de nada posponer las cosas por el tiempo. Dijo Loki con confianza. No, 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 es una amenaza. Stark levantó su vaso y dijo, ¿de verdad no lo bebes? Me gustaría una bebida. Amenaza. El ejército de Cittari se acerca y nadie puede detenerlo. Loki se dio la vuelta sin especular, miró por la ventana del piso al techo a Nueva York y dijo, ¿a qué tengo miedo? Vengadores. Y... El ambiente es un poco incómodo. El nombre que nos damos es Equipo Stark continuó sirviéndose vino. La combinación de héroes más fuerte del mundo o algo así lo he visto, pero eso es todo. Loki se burló. Un grupo de tipos que fueron engañados por él. Está bien, admito que me tomó algo de tiempo, pero hagamos una lista. Stark se encogió de hombros y dijo, tenemos a tu hermano semidios, Loki le dio la espalda para mirar el dispositivo que se estaba activando con una cara fea, la cual no quería mencionar. Un supersoldado, una leyenda no muerta digna de su reputación Stark aprovechó la oportunidad para recoger en secreto las dos muñecas de metal de la mesa de vino y ponérselas en las manos, y continuó en un tono fluctuante. Un tipo con serios problemas para controlar la ira y un par de asesinos. Y tú muchacho, los molestaste a todos así lo planeé no es un plan inteligente Stark salió de detrás de la mesa de vino con la copa en la mano. Todos vendrán, tengan la seguridad de que definitivamente vendrán. Ah, sí, y una ayuda exterior experta en magia, aunque el pequeño es un poco más joven. ¿Magia? Estás haciendo magia frente a una gran deidad. Le haré saber al pequeño lo que es la verdadera magia. Loki se burló. ¿Qué magos poderosos tendrán los Midgards? Su magia la heredera de la bruja más fuerte de Asgard, su madre adoptiva Frigga, esposa de Odin. Automóvil Club Británico en un luchador negro, Charlotte estornudó un par de veces y dijo vagamente. Siento que alguien me está regañando, tal vez sea ese Loki dicho esto. Charlotte volvió la cabeza y continuó mirando la consola conducida por Barton y Natasha, y dijo con curiosidad. ¿Puedes dejarme intentarlo? ¿Sabes pilotar un avión? Natasha se volvió para mirar a Charlotte, un poco sorprendida. Jugué Thunder 6 con Thunder Fighter y... Natasha se quedó sin palabras. Déjame intentarlo, tal vez pueda conducir más rápido que tú. Esta ya es la velocidad más rápida, como máximo 3 minutos, estaremos allí. Este pequeño es tan molesto que su boca no se ha detenido después de subir al avión. Charlotte, no los molestes. El Capitán América no pareció poder verlo y le dijo a Charlotte. Hablemos mientras esta vez está disponible. ¿De qué quieres hablar? La mirada de Charlotte se alejó de la consola a regañadientes, se volvió para mirar al Capitán América y dijo. Si es un plan de batalla o algo así, no tienes que pensar en mí, estoy aquí para hacer salsa de soja. Lo sé, no era mi intención que fueras directamente a la batalla. El Capitán América dijo. Quiero decir, si realmente se abre el agujero de gusano, será un desastre para el ejército alienígena entrar directamente a la ciudad, y espero que ayudes a cubrir la evacuación de la gente. Una vez que el ejército alienígena invade, las personas que aún están en la ciudad no tendrán tiempo de evacuar, pero los invasores no necesariamente mostrarán misericordia porque son personas desarmadas. Por lo tanto, alguien necesita ser rescatado y guiado, y da la casualidad de que no le preocupa dejar que Charlotte participe directamente en la batalla. Oye, parece que todavía eres una buena persona. Charlotte se sorprendió un poco. Para ser honesta, al principio no me agradaste mucho, te pido disculpas. O, ¿por qué no te agrado al principio? Creo que soy bastante popular. Quizás para relajarse antes de la guerra, el Capitán América no pudo evitar bromear. Sabes, no me uní al campo de batalla al principio, pero era una estrella popular cuando recorría el país. Cuando el Capitán América se convirtió por primera vez en un supersoldado, el país lo consideraba un superpropagandista, actuó en un espectáculo nacional y cobró deuda nacional como fondos militares, que es su historia negra. Eso es por esto Charlotte se encogió de hombros avergonzada. Me pusieron en libertad condicional en la escuela, y el maestro supervisor resultó ser tu fan, y su único televisor en el aula reproducía el vídeo de tu actuación una y otra vez. Entonces, cuando te veo, recuerdo cuando me dejaron en la escuela, y mi primera impresión de ti puede no ser muy buena. Es un poco malo. ¿Necesito disculparme? Eso no es necesario. Los dos se miraron y sonrieron. Capítulo 14 Parece que llegamos tarde recién voló hacia el avión de combate de la ciudad, Charlotte y los demás vieron un pilar de luz azul azulado que se elevaba desde la torre Stark, alcanzaba el cielo, abría un agujero de gusano en el cielo, y una gran cantidad de atacantes alienígenas conducían aviones hacia el cielo. Sobre la ciudad de Nueva York. Afortunadamente, no es el peor de los casos. Charlotte consoló a los jugadores de aspecto feo que la rodeaban. ¿No es este el peor de los casos? Natasha preguntó mientras volaba en el avión hacia la ciudad. Entonces, ¿cuál crees que es la situación? Al menos ninguno de nuestros amigos alienígenas usa ropa interior, ¿verdad? Charlotte se encogió de hombros y bromeó. En ese caso, a menos que tengamos criptónica, sugiero rendirnos directamente. SHH. Ese es el pueblo Chitari, no debería tener esta tradición. Natasha forzó una sonrisa y las comisuras de la fría boca de Aukéye Bartón no pudieron evitar hacer un tic. Obviamente, la broma de Charlotte hizo que sus mentes solemnes se relajaran un poco. ¿Qué ropa interior usar? ¿Y qué significa criptónica? El Capitán América detrás de Charlotte estaba confundido. Perdónelo, un anciano que ha estado durmiendo durante casi 70 años, a pesar de que el Capitán América ha estado tratando de encajar en esta era, todavía hay muchos Terriers que no puede entender y no puede levantar, y este no es la primera vez. Ese es el señor Stark, ¿verdad? Parece que los fanáticos detrás de él son muy fanáticos, no sé si necesitamos ir y ayudar. Charlotte de repente señaló varios puntos negros que perseguían rápidamente la ciudad, alertando a Natasha. Natasha giró sus ojos para ver una armadura de acero roja esquivando ataques a izquierda y derecha, era Iron Man Stark, seguido por un gran grupo de pilotos Citari. Stark, nos dirigimos al noreste a las 3 en punto. Dije que todavía van a comprar comida para llevar. Tan pronto como Natasha contactó a Stark, la queja de la otra parte salió del comunicador. Ve a Park Street, los llevaré hacia ti como objetivo. Natasha no respondió, pero comenzó a operar el avión de combate para volar al lugar que Stark había dicho. Dean, publica la misión Creep Terminator. Abandona a tus compañeros de equipo y mata solo a 100 soldados suizos Z. Recompensa de habilidad. Hombre del viento feliz no jugaré contigo, completaré la tarea asignada por el Capitán. Charlotte pensó por un momento y planeó irse directamente. Charlotte, no te preocupes, tan pronto como el Capitán América escuchó las palabras de Charlotte, quiso disuadirlos, no tuvieron tiempo de aterrizar y dejaron que Charlotte bajara del avión ahora. Adiós. Usando molde. Charlotte ignoró las palabras de la otra parte, agitó la mano y de repente toda la persona se hundió, penetró en la cubierta de la sala de máquinas y desapareció frente a los ojos del Capitán América. Este y el Capitán América quedó atónito y estiró con cuidado su pie derecho para pisar el lugar donde acababa de estar Charlotte. Sólido. ¿Cómo se fue Charlotte? Estoy fuera de la cabina y me siento bien. Charlotte, que cayó rápidamente, sintió el viento feroz golpeando sus oídos y gritó con emoción en su rostro. Ejem y sin embargo, las lágrimas pronto fueron ahogadas por el flujo de aire que se metió en la boca. Salto de fe. Al ver que la tierra se acercaba cada vez más a él, cuando estaba a punto de aterrizar, Charlotte retrasó la activación de la habilidad, sonó un grito de águila, Charlotte se movió y desapareció suavemente en la hierba que apareció de la nada en la calle. A una altura de casi 100 metros, con la bendición de sus habilidades, Charlotte aterrizó sana y salva sin sentir el menor impacto, y las lágrimas de Newton. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Eso es genial! Charlotte salió de la hierba, golpeó las malas hierbas pegadas a su cuerpo y se cubrió el corazón palpitante con las manos, incapaz de calmarse durante mucho tiempo. Debo decir que, aunque Charlotte siempre dice que quiere ser una oficinista común y corriente, de joven todavía tiene la sangre de la aventura fluyendo por sus huesos. Oye, los agentes de policía de la película, que normalmente solo son responsables de las consecuencias, en realidad llegaron y llegaron más rápido que nosotros, no es de extrañar que el señor Stark se queje. Charlotte caminó por la calle y miró a izquierda y derecha, rodeada de gente que huía como moscas sin cabeza. Algunos agentes escoltan a la gente fuera de la multitud, mientras que otros se esconden detrás de coches de policía y levantan sus armas para disparar contra los soldados suizos de cita que huyen. Sin embargo, los resultados obviamente no son buenos, el nivel de puntería de los agentes de policía no es bueno, es difícil acertar contra los aviones que se mueven a alta velocidad y contra los soldados suizos de cita. Incluso si fue golpeado ocasionalmente, el poder del arma de la policía era lamentablemente pequeño, y el fuego sobre la dura armadura del soldado suizos cita solo provocó algunas pequeñas chispas y no rompió la defensa en absoluto. Pero la potencia de fuego de los soldados suizos cita superó con creces la de los humanos, varios rayos de energía azul brillaron, los agentes de policía se arrodillaron para esconderse, los vehículos en la calle continuaron explotando, los edificios se derrumbaron, se produjeron incendios y por todas partes se oyeron los gritos de pánico de los evacuados. Obviamente, las fuerzas armadas ordinarias de seres humanos contra soldados alienígenas están completamente derrotadas. Apoyo. Pedir soporte. Y un policía blanco yacía en el suelo, sosteniendo un comunicador en un coche de policía y contactando constantemente con la sede para pedir refuerzos. No se dio cuenta de que un soldado suizo de cita ya lo había apuntado y se dirigía hacia él a toda velocidad en una máquina voladora. Cuando descubrió todo esto, ya era demasiado tarde, el arma del oponente ya estaba apuntando a él y la luz de energía estaba lista para atacar, y no había tiempo para esquivarla. ¿Voy a morir? El oficial blanco cerró los ojos desesperado, esperando que llegara la muerte. Van van dos disparos sonaron en los oídos, seguidos de lo que parecía ser una explosión ensordecedora que cayó cerca. Oye, oficial, ¿cierras los ojos y quieres apagar la vela? Personalmente no creo que sea un buen lugar para celebrar una fiesta de cumpleaños, aunque los fuegos artificiales son buenos. El policía blanco solo sintió que alguien le daba una palmada en el hombro y se escuchó una voz burlancia. Al abrir lentamente los ojos, un joven asiático se paró frente a él con dos pistolas en la mano. Eres y hola. Soy un agente de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional, y esta es mi tarjeta de agente. Charlotte interrumpió a la otra parte, sacó un pequeño libro del bolsillo de su pantalón y lo agitó, inmediatamente lo recuperó y luego dio la orden. Baje a sus hombres para escoltar a la gente a evacuar, intente enviarlos al metro. Garaje o estación de metro, de todos modos, no corras por la calle, aquí lo soluciono. Después de eso, se dio la vuelta sin mirar atrás, sosteniendo su arma y saliendo, listo para encontrarse con los soldados suizos de cita que volaban en el cielo. Punto 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 los policías blancos tienen líneas negras en toda la cabeza. Aunque la mano de Charlotte es rápida, si no se equivoca, la llamada tarjeta de agente es solo una licencia de conducir, y también es una licencia de conducir negra. Bueno, no se equivocó, esto era de hecho lo que Charlotte acababa de recoger casualmente en el suelo. Capítulo 15 En la calle 39 de Nueva York, un gran número de soldados suizos zeta flotaban en el aire y abrían fuego, y la gente corría aterrorizada. Los agentes contraatacaron mientras intentaban mantener el orden y cubrir a la gente para refugiarse bajo tierra. La Guardia Nacional tardará otra hora en reunirse. Un joven policía, esquivando el fuego del cielo, corrió avergonzado hacia su propio oficial escondido y se agachó para informar. ¿Guardia Nacional? El policía quedó atónito y su rostro un poco feo. ¿Qué pasa con el ejército? ¿Sabe el ejército lo que está pasando aquí? ¿Sabemos? Preguntó retóricamente el joven policía, ellos tampoco entendían la situación. De repente se abrió un gran agujero en el cielo sobre la ciudad, y un grupo de cosas que no sabía cómo llamarlo entraron, y sin decir una palabra de tonterías, directamente comenzaron a atacar la ciudad, a cambio de un estado de ignorancia. Dicho esto, ¿es hoy los chicos realmente no necesitan nuestra ayuda? Él, debemos asegurarnos de evacuar a la gente lo antes posible y luego ir a ayudarlo. El joven oficial señaló el medio de la carretera a lo lejos, y el oficial giró la cabeza para mirarlo, con los ojos un poco complicados. Un joven asiático dispara con un arma, y con cada disparo, una máquina voladora chitaul y pierde el control, cae y explota, en marcado contraste con los oficiales que contraatacan pero tienen pocos éxitos. Y. 34, 35, 36 y Charlotte caminó por el camino como si fuera su propio jardín, apretando el gatillo en su mano y disparando, contando sus soldados suplementarios en su boca. Con cada bala que disparaba, encontraba su objetivo y excavaba con precisión en las cuencas de los ojos de los soldados suizos Z, rociando sangre azul. Aunque la armadura de estos soldados es dura, el cuerpo obviamente todavía es de carne y hueso, la llave letal también está presente y la armadura en la cabeza es relativamente débil. Pero incluso si los oficiales entienden esto, necesitan contar con el apoyo de una puntería extraordinaria para matar. Poco a poco, el contraataque de Charlotte también atrajo la atención del enemigo, y un gran número de soldados suizos de Cita gritando idiomas incomprensibles se reunieron hacia este lado. Augey. El fuego abrumador se precipitó hacia el suelo y el bombardeo explotó cerca, provocando que innumerables autos rodaran hacia Charlotte en el aire. Y 47, 48, 49 y ante esta aterradora escena, Charlotte todavía contaba tranquilamente tropas suplementarias en su boca y continuó paseando por la carretera y disparando. Al avanzar entre las llamas y el humo de la explosión, no sufrió ningún daño, ni siquiera su ropa se manchó con el más mínimo polvo, como si mil flores hubieran atravesado un arbusto, y ni una hoja se pegara a su cuerpo. Pero si miras de cerca, encontrarás que parte del disparo del soldado suizo Z no falló en Charlotte, sino que penetró directamente en el cuerpo, pero no le causó daño, como si Charlotte fuera solo un fantasma. Usando molde. Esta habilidad es simplemente una habilidad divina y le permite a Charlotte maniobrar en este tiroteo. Cada vez que ocurre un ataque o explosión, Charlotte inconscientemente lanzará la habilidad usar modelo, cubriendo el efecto de la habilidad en todo el cuerpo, de modo que sea temporalmente invencible. No es que Charlotte no pueda mantener la habilidad usar modelo todo el tiempo, pero Charlotte descubre que lanzar la habilidad activa parece consumir su fuerza física o mental. Aunque la habilidad modelo de uso consume fuerza física insignificante cada vez, si continúa luchando en el estado modelo de uso, el consumo de cada segundo aumentará exponencialmente, incluso si su condición física fortalecida por la técnica de lucha con armas no puede ser soportada. Por mucho. Afortunadamente, siempre que no se lance durante mucho tiempo, es inofensivo y la habilidad pasiva no se consume, y también tiene el sentido de araña de Peter Spirit, que puede recordarle la llegada del peligro. Pero Charlotte solo necesita activar la habilidad de esquivar a tiempo cuando hay sensación, y el consumo se reduce considerablemente. De esta manera, el ataque de los soldados suizos de Cita no amenazó a Charlotte en absoluto, e incluso debido a la reunión del número del oponente, la velocidad de reposición de Charlotte aumentó mucho. Sin embargo, aparentemente las cosas no serán tan fáciles. Y. 76, 77, 78 Cuando Charlotte contó hasta 78, los disparos cesaron abruptamente, sonaron dos percutores, vacíos que hicieron click y las balas desaparecieron. Esta vez Charlotte salió, solo trajo dos armas y cuatro cargadores de repuesto, 13 rondas de un cargador, una bala y un soldado, solo repuso 78 soldados suizos Cita, y a la misión Smile Soldier Terminator todavía le faltaban 22 soldados. Oye, cometí un error, olvida que no tengo un límite de balas. Charlotte no pensó mucho cuando salió, pero ahora no tiene munición suficiente, lo cual es más vergonzoso. Pero está bien, todavía tiene compañeros. Demonio de la cueva, demonio de la cueva, soy un disfraz de cueva, vuelve a llamar cuando lo recibas, vuelve a llamar cuando lo recibas, Charlotte, mientras esquivaba para cubrirse y mantenía presionados sus auriculares, comenzó a contactar al Capitán América y Natasa. Punto 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 y Charlotte, ¿de qué estás hablando de cosas extrañas otra vez? El Capitán América, Stark y Aukaye se quedaron sin palabras y finalmente Natasa rompió el silencio y preguntó sobre la situación. Código de combate, ¿no es esta una atmósfera de combate en equipo? Charlotte respondió. Y olvídalo, ¿nos llamaste para algo? ¿Necesitas apoyo? Aparentemente acostumbrada a la personalidad de Charlotte, Natasa solo guardó silencio por un momento antes de preguntar por Charlotte. Se necesita apoyo, pero apoyo de municiones. Charlotte continuó. ¿Tienes cajas de municiones en tu avión? Dame un suministro de lanzamiento aéreo. Me quedé sin balas. Me temo que no para sorpresa de Charlotte, Natasa se negó. El caza ha sido derribado y también estamos luchando en tierra en otro lugar. ¿Necesita nuestra ayuda en el pasado? Bueno, cuando no pregunté, ustedes se mantienen ocupados con los suyos. Charlotte colgó los auriculares y frunció el ceño a los policías que estaban en la calle a lo lejos. ¿Quieren pedirles que se los presten? Olvídalo, hay demasiadas masas allí y no es fácil generar odio o no atraer potencia de fuego parece que solo se puede solucionar por sí solo. Charlotte bajó la cabeza, su mirada recorrió el suelo, como si buscara algo, y pronto, sus ojos se iluminaron. No sé si las armas alienígenas son buenas o no. Parecía que Charlotte no había atacado durante demasiado tiempo, y los soldados suizos de cita, que no se habían atrevido a acercarse demasiado, comenzaron a converger hacia él nuevamente. Auge un destello de energía azul brilló y golpeó un avión que se acercaba, y el avión explotó en el aire con los soldados suizos de cita arriba, convirtiéndose directamente en brillantes fuegos artificiales. ¡Guau! Fresco. El daño ya se había extendido a varias calles, y el Capitán América y algunos de ellos por sí solos no podían hacerse cargo de toda la situación. Señor, llame desde el Consejo. Ill se acercó a Fury para recordárselo, y el rostro de Fury de repente se volvió solemne. El Consejo en boca de Ill no es un Consejo Nacional, sino un Consejo de Seguridad Mundial. Los parlamentarios, por otro lado, provienen de varios países diferentes y están calificados para influir en el panorama mundial. Fury conoce muy bien al grupo de muchachos en el tablero, y generalmente no interfieren con las decisiones de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional, pero cuando llega una llamada, esas personas toman decisiones que Fury a menudo toma. No quiero ver. En este incidente, él ya sabía en su corazón qué tipo de decisión tomaría la otra parte. Aunque esta organización de servicios secretos no pertenece nominalmente a ningún país, de hecho, la autoridad de sus agentes para operar en otros países, la financiación de la organización e incluso su existencia requieren la aprobación del Consejo de Seguridad Mundial. Fury ordenó su expresión solemne, recuperó su calma habitual y deslizó la pantalla frente a él para conectar la llamada del Consejo. En la pantalla aparecieron varios concejales, videollamados. Director Fury, la Junta de Gobernadores ha decidido utilizar energía nuclear, una congresista capaz habló directamente, pero fue interrumpida por Fury. Lo sé, pero dado que esta decisión es simplemente estúpida, planeo ignorarla. Director, su portaaviones está más cerca de allí, envía cazas de inmediato. Otro congresista de pelo blanco dijo en un tono duro, y Fury lo interrumpió directamente nuevamente. Concejal, esa es la isla de Manhattan, a menos que mi escuadrón realmente no pueda resistir, no ordenaré un ataque nuclear contra civiles. Si no se los elimina allí, el mundo entero sufrirá, hasta que las cosas sean irreparables y enviar cazas nucleares es realmente irrecuperable. Después de que Fury terminó de hablar, sin esperar a que la otra parte volviera a hablar, presionó en la pantalla para colgar la videollamada. Antes del paso final, Fury nunca aceptaría la decisión de utilizar un ataque nuclear. Incluso si los Vengadores fracasan, Fury debe pensar detenidamente sobre el uso de armas nucleares. Porque dudaba seriamente de que el poder de la bomba nuclear pudiera romper el escudo de energía del cubo cósmico y cerrar el agujero de gusano. De lo contrario, sería sacrificar una ciudad y reemplazar solo algunas de las tropas de vanguardia Chitari, pero ayudaría al pueblo Chitari a acceder mejor a la Tierra. Ahora que el ejército de Chitari no se ha apresurado a entrar a la Tierra, tal vez Loki luchó contra esta idea. Al otro lado, la calle 39 de Nueva York. Y98, 99, 100 din, misión CREEP Terminator completada, habilidad de recompensa Happy Windman cuando se completa la última muerte de las 100 misiones de Chablote, suena el mensaje del sistema y se recibe la recompensa de habilidad. Disparando de nuevo para derribar a un soldado suizo Z volador, Chablote se puso a cubierto para comprobar sus nuevas habilidades. Happy Windman. Habilidades activas. Efecto. Cuando se activa la habilidad, puedes fijar un objetivo dentro de los 30 metros y moverte instantáneamente detrás de ese objetivo. Los objetivos bloqueados no se pueden volver a bloquear en un minuto. Evaluación. ¿Estás contento? Estoy feliz. Siempre feliz. ¿Esto y habilidades de desplazamiento? Chablote originalmente pensó que la habilidad de Happy Windman podría estar relacionada con el viento, pero el resultado fue inesperado, mirando la evaluación de la habilidad. Parece que el foco está en la palabra feliz, pero no ve que tiene de feliz la habilidad de desplazamiento por el momento. Din, la misión Free Prisoner se completa y la habilidad Prison Break es recompensada. Las cosas buenas vienen en pares, y justo cuando Chablote todavía estaba reflexionando sobre la habilidad de Happy Windman, se completó otra tarea y la experiencia de escape de 3 horas de Free Prisoner también terminó. Chablote, ¿cómo estás aquí? Sin esperar a que Chablote comprobara el efecto de las habilidades de Prison Break, de repente vinieron varios gritos detrás de ella. Capitán, ¿por qué está aquí? Chablote se giró para ver al Capitán América y a Okeye, así como a Natasa, que había llegado de alguna manera, estaban enfrascados en un tiroteo con los soldados suizos de cita cercanos. Sin embargo, en comparación con cuando Chablote se fue, su ropa estaba un poco sucia y parecía haber experimentado muchas batallas feroces. Capítulo 17 Repongamos sus municiones. Mientras continuaba disparando, Natasa miró el arma alienígena en la mano de Chablote y dijo enojada, pero parece que no es necesario, has encontrado un buen juguete. Por supuesto, en realidad no vinieron tan lejos para entregarle balas a Chablote, pero estaban un poco preocupados por la situación de Chablote, así que vinieron a apoyar. Al final, a sus ojos, Chablote es solo una estudiante de secundaria, y esa batalla es incluso un poco difícil para ellos, sin mencionar a Chablote, que no tiene entrenamiento de combate. Sin embargo, sintieron que claramente se habían autoinfligido y estaban preocupados. Solo la ropa y la apariencia de Chablote, que están lo suficientemente limpias como para ir directamente al banquete, y luego mirar su apariencia avergonzada saliendo de la zona de guerra, como si fueran ellos los que necesitaran ser rescatados. Así es, este juguete me pareció realmente bueno. Natasa, ¿quieres intentarlo? Superpotencia de fuego. Sin saber si fingir o no escucharlo, Chablote cortésmente le entregó el arma en sus brazos a Natasa. Hola chicos, podríamos estar en problemas. Aunque Yebarton habló de repente, interrumpió la charla de su compañero de equipo, señaló al cielo y dijo con cara solemne, ¿Quién de ustedes puede manejar a ese tipo grande? ¿Qué es? ¿Escarabajo alienígena? ¿O una tortuga alienígena? ¿Qué comen las criaturas alienígenas para crecer, Jin Kiao? Chablote siguió los dedos de Aukye y miró hacia arriba, con los ojos casi desorbitados. Sobre la ciudad, una enorme figura llena de textura metálica salió rugiendo del agujero de gusano. La forma es como la de una tortuga enorme, pero la proporción del cuerpo es mucho más delgada que la de la tortuga, en cuanto al tamaño del cuerpo, puede ser comparable a un edificio de 500 metros. Podría ser algún tipo de nave de guerra alienígena. El Capitán América miró la tortuga gigante de acero que volaba sobre ellos y seguía arrojando al suelo una gran cantidad de soldados terrestres citari, y dijo solemnemente, Stark, ¿ves este monstruo? Lo vi, no lo puedo creer. La voz de Stark sonó en los auriculares de varias personas. ¿Viene Banner? ¿Bandera? Contendré a ese monstruo y Banner me lo dirá. Stark de repente voló sobre las cabezas de Charlote, siguiendo a la tortuga gigante de acero. Pero el transporte de la tortuga gigante de acero fue abandonado, un gran número de soldados de combate terrestres de citari volvieron a ocupar las calles, la potencia de fuego se hizo cada vez más densa y el área donde cayó se expandió un poco más. Oye, los ríos y montañas que acaban de ser depositados han vuelto a caer. Charlote se giró para mirar a los soldados suizos de cita que los rodeaban, y mientras seguía disparando, les dijo a sus compañeros detrás de ella. No creo que este sea el camino, debemos cerrar ese agujero de gusano, de lo contrario el enemigo será atacado. Sin fin y en medio de las palabras de Charlote, varios relámpagos deslumbrantes cayeron repentinamente del cielo, eliminando a los soldados suizos de cita a su alrededor. Un hombre rubio y fuerte con un martillo en alto siguió el rayo y aterrizó a unos metros de distancia, en Charlote. Sin embargo, por alguna razón, cuando aterricé, me sentí un poco avergonzado, mis pasos tropezaron y caí al suelo. Fresco. Esta forma de aparecer es genial. Charlote se rompió la boca, con el rostro lleno de envidia. Naturalmente, no dijo el método de aterrizaje de la otra parte, sino el acompañamiento de truenos y relámpagos cuando apareció. Esto es y... Thor, quien se puso de pie, miró al joven pelinegro frente a él y miró al Capitán América con cierta duda. Él es Charlote, puede hacer algo de magia y vino a apoyarnos temporalmente. El Capitán América explicó por Thor, y luego se dirigió a Charlote para presentarle. Este es Thor, el dios del trueno, de Asgard, esta vez vino a la tierra para capturar a su hermano Loki. Thor. Charlote quedó atónita, vio la legendaria figura mítica. Hola. Joven mago Thor asintió en respuesta a Charlote, indicando aprobación. Para él, quienes se unen y luchan juntos son socios. ¿Cómo estás? El Capitán América se acercó a Thor y le preguntó, ¿puedes cerrar el agujero de gusano? El escudo de energía que protege el cubo de Rubik no puede penetrar Thor dijo impotente. Convencía Loki, pero él no puede cerrarlo y no quiere cerrarlo. Mientras hablaba, se tocó la herida en la cintura, y había algo de decepción y tristeza en su tono, su hermano acababa de engañar nuevamente sus sentimientos y lo apuñaló. Entonces, disculpe, ¿puedo intervenir? Charlote, que había estado mirando la armadura y el martillo de Thor en el costado, de repente levantó la mano y habló, ¿quieres decir que mientras puedas penetrar ese escudo de energía, puedes apagar esa cosa? Y. Así es. Mientras penetres esa capa de escudo de energía y saques el cubo cósmico, podrás cerrar el agujero de gusano. El Capitán América quedó atónito, volvió la cabeza para mirar a Charlote y preguntó con entusiasmo. Charlote, ¿tienes alguna manera? Capitán, ¿ha olvidado cómo bajé del avión hace un momento? Eso es pura energía. Charlote, ¿realmente puedes hacer eso? Aunque no estaba en contacto con su época, también comprendió que la energía y la materia en general eran dos propiedades muy diferentes. Para mí penetrar cualquier cosa es igual. Charlote se encogió de hombros y dijo, es solo un pequeño significado. La ventaja de usar modelo está aquí, no importa qué sustancia se penetre, para Charlote, no es peor. Capítulo 18 Al escuchar la respuesta segura de Charlote, los ojos de todos se iluminaron, mientras el agujero de gusano estuviera cerrado y los refuerzos del oponente cortados, la situación de la batalla sería mucho mejor. ¿Necesitas que te lleve? Thor caminó hacia Charlote, agitó el martillo que tenía en la mano y dijo, puede que sea más rápido volar directamente. No, gracias, no me preocupa dejar que me lleves a volar. Por la apariencia avergonzada de Thor cuando aterrizó en el suelo hace un momento, Charlote lo vio en sus ojos, no quería sentarse sobre una persona herida y... Eh, el vuelo de Dios. Charlote, espérame un minuto, iré enseguida. La voz de Stark volvió a sonar en los auriculares, pero trae a un tipo grande y difícil. Maldita sea, ¿aún no ha venido Banner? De repente y mientras hablaba, Charlote pareció escuchar el sonido del motor de una motocicleta abrigada y giró la cabeza para buscar a un hombre de mediana edad con una camisa gris que no le quedaba bien, conduciendo una pequeña motocicleta hacia ellos desde la carretera rota. Se acerca el estandarte. El Capitán América respondió a Stark manteniendo presionados los auriculares y luego dio un paso adelante para saludarlo. Eso y Banner estacionó su motocicleta y se acercó, sin saber qué decir, y finalmente miró la ciudad fragmentada a su alrededor, se encogió de hombros y, avergonzado, pronunció una frase. Parece tan aterrador. He visto otros más horrorosos Natasa dijo pensativamente. Cuando Loki ataca al portaaviones volador, el furioso e irracional Hulk casi la mata. Lo siento. Banner pareció disculparse. Aunque no fue su culpa, el tipo aterrador estaba escondido dentro de él. Está bien, tal vez necesitemos darle un poco de terror al enemigo Natasa aceptó la disculpa del otro. ¿Quién es ese chico? Charlote se paró junto a Uke y Evalton, señaló a Banner y preguntó, ¿él también está aquí para pelear? ¿Honestamente, siento que debería quedarse en el laboratorio, es más un médico que un luchador. Es un doctorado, pero es un doctorado muy duro. Aukelle dijo con frialdad, su poder destructivo es definitivamente el más fuerte entre nosotros. ¿En realidad? ¿Es tan poderoso? Charlote estaba un poco escéptica. En términos de potencia de fuego, tienen a Iron Man, no olvides lo que solía hacer la familia Stark, el traficante de armas número uno del mundo. Y acaba de llegar un Thor legendario, ¿ese educado Dr. Banner es tan fuerte? Arma a Banner, ya casi llegó tan pronto como las palabras cayeron, Iron Man Stark se dio a la vuelta desde detrás de un edificio y voló hacia este lado, seguido por la tortuga gigante de acero. Parece que voy a aparecer. El Dr. Banner no pudo evitar quedarse atónito cuando vio a este gigante, pero reaccionó rápidamente, miró a todos y se giró para encontrarse con el otro lado. Dr. Bandera el Capitán América dio dos pasos hacia adelante, detuvo a la otra parte y le recordó, será mejor que te enojes ahora. Ese es mi truco, Capitán. El Dr. Banner miró hacia atrás y dijo, he estado en llamas en este momento. Stark tiene razón, Loki molestó completamente a todos los vengadores esta vez. Guau con un rugido, la piel del Dr. Banner comenzó a volverse verde gradualmente, su cuerpo se elevó para rasgarle la ropa y finalmente se convirtió en un gigante verde de unos tres metros. Y ve, he visto este gigante verde. Exclamó Charlotte. Hace cuatro años, fue este tipo quien pasó corriendo por su puerta, seguido por decenas de aviones y tanques. Estallido en la mirada sorprendida de Charlotte, Hulk bombardeó la cabeza de la tortuga gigante de acero que se abalanzó sobre ella. El poder de Hulk detuvo abruptamente el avance de su cuerpo, y la poderosa inercia hizo que la armadura de acero con forma de caparazón de su cuerpo se cayera paso a paso, revelando su repugnante cuerpo. Cortejar la tortuga gigante de acero dejó escapar un aspero gemido y el cuerpo que parecía un edificio se volteó, aplastando a Charlotte y los demás como Tarzán. Esperar. El brazo de Iron Man disparó varios misiles, destrozando directamente el cuerpo del oponente sin protección de armadura. El Capitán América y varias personas se defendieron para evitar los cadáveres que caían, y solo Charlotte permaneció tranquilamente en su lugar, en estado de moldeado. Este chico verde es tan poderoso. Charlotte no pudo evitar maravillarse ante el rugiente de Hulk, pero pronto comenzó a desviarse de nuevo sin darse cuenta, y donde compró su ropa interior, la calidad elástica es tan buena. ¿Nada de esto se rompió? Aunque no me gusta el verde, me gusta este tipo. Charlotte caminó hacia Hulk con una gran sonrisa, se volvió hacia el Capitán América y se quejó. ¿Por qué no llamaste antes a un compañero de equipo tan fuerte? Carlota. Ten cuidado. Todos miraron a Charlotte, quien extendió la mano y golpeó con fuerza la espalda de Hulk, y no pudo evitar sorprenderse. Hulk es muy irritable, no tan racional y fácil de hablar como Vaner, y temen que el comportamiento de Charlotte enoje a Hulk y la otra parte lo lastime accidentalmente. ¿Qué ocurre? Tener cuidado de que... Charlotte giró la cabeza confundida y miró a sus inexplicables compañeros de equipo, luego volvió a girar la cabeza e hizo un gesto a Hulk junto a ella y dijo. Oye, grandullón, ese golpe que acabas de dar es realmente genial. Aplastó a un tipo tan grande de un solo golpe. Hulk fuerte. Este tipo es débil. Hulk pateó la mitad del cadáver de la tortuga gigante de acero con desdén y escupió en el suelo. Vamos a hacer amigos. ¿Qué te gusta hacer? A Hulk le encanta aplastar. ¿Aplastar? Eso es genial. Y hoy eres bendecido, puedes aplastarlo como quieras, de todos modos, no tienes que perder dinero, porque no sé si lo hicimos. Hulk smash. Un coche al lado de Hulk voló instantáneamente. Por cierto, Hulk es tu apodo? ¿O un apodo? Hulk es Hulk. Está bien, Hulk, mi nombre es Charlotte y somos amigos. Carlota, amiga. Aplastad juntos. El Capitán América y varias personas miraron a Charlotte y Hulk, quienes parecían estar charlando bien, y sus ojos estaban a punto de caer. ¿Sigue siendo este el tiránico e incontrolable Hulk? ¿Cómo lo hizo Carlota? Thor, en particular, estaba lleno de resentimiento. Cuando estaba en el vehículo espacial, ¿por qué Hulk no hablaba tan bien cuando lo aplastó? Si no fuera por el hecho de que su cuerpo divino todavía era bastante fuerte, hace mucho tiempo que se habría convertido en puré de carne. Capítulo 19 Charlote, ahora no es el momento de hacer amigos al ver que Charlotte y Hulk parecían tener una tendencia a salir corriendo y aplastar cosas, el Capitán América lo detuvo apresuradamente. El ejército de Citar y todavía está llegando, y cerrar el agujero de gusano es lo más importante. Oh, sí, casi lo olvido. Charlotte se dio unas palmaritas en la nuca y dijo en tono de disculpa. Lo siento, Hulk, ahora tengo una tarea y la resolveré la próxima vez que tenga la oportunidad. Chicos, mírenlo de arriba. Natasa les recordó a todos. Todos miraron hacia el agujero de gusano, donde varios equipos voladores Titauri entraron nuevamente, escoltando a tres naves de transporte tortuga gigante de acero hacia la tierra. Charlote, te llevaré allí. ¿En qué postura quieres volar? La armadura de acero de Stark descendió lentamente y levitó junto a Charlotte. Mientras no sea un abrazo de princesa, todo está bien. Charlotte dijo en broma. No quiero aparecer en el escándalo de Iron Man, en caso de que no pueda encontrar novia en el futuro, es miserable. Entonces puedes venir a mi fiesta, hay muchas mujeres hermosas, te las presentaré. Stark agarró a Charlotte con ambas manos. Bienvenido al vuelo privado de Stark. Las llamas bajo sus pies estallaron y los dos instantáneamente se elevaron en el aire. Está bien, escucha. El Capitán América miró a Stark y Charlotte, que estaban lejos, y comenzó a dar órdenes. Encuentra una manera de controlar la situación antes de que Charlotte cierre el agujero de gusano. Patton, quiero que vayas a ese tejado, observes el campo de batalla e informes del movimiento de las tropas enemigas. Thor, encuentra una manera de controlar la entrada del agujero de gusano y frenar la invasión enemiga. Convocas un rayo y matas a este grupo de monstruos por mí. ¿Puedes llevarme? Stark se ha ido y Aukye Patton solo puede recurrir a Thor, el dios del trueno. Feliz de servir. Thor se acercó a Barton, blandió el mjolnir en su mano, llevó a la otra parte al techo del edificio alto, lo arrojó al suelo y atravesó el aire. Charlotte tiene razón, el vuelo de este tipo es definitivamente en clase económica. Barton se puso de pie, se dio una palmada en la ropa y se quejó. Tú y yo mantenemos el terreno. El Capitán América continuó diciéndole a Natasha, que estaba esperando órdenes. Protege a las personas en el refugio y nunca dejes que los soldados suizos de cita entren. Sinatasa levantó su pistola y comenzó a disparar a los soldados suizos de cita que se habían reunido nuevamente. En cuanto a ti, Hulk el Capitán América tampoco le dio órdenes complicadas a Hulk, solo tres palabras. Aplast y fuerte. Hulk smash. Hulk rugió y saltó a lo lejos, con el cita suiz volando por todas partes a lo largo del camino. Del lado de Charlotte y Stark, que se dirigían a la torre Stark, solo sobrevolaron unas pocas calles, y una gran cantidad de equipos voladores de Citauri los siguieron. Y cuanto más te acerques al edificio Stark, más soldados suizos de cita encontrarás, y este lugar se ha derrumbado por completo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Como Stark llevaba a Charlotte, sus manos no podían liberarse y la potencia de fuego del contraataque no era fuerte. Y para cuidar de Charlotte, la velocidad de vuelo de la armadura de acero no puede avanzar a toda velocidad, y los dos están siendo reprimidos por el fuego enemigo. Hay demasiados enemigos cerca del edificio, no puedes entrar conmigo Charlotte dijo mientras sostenía la pistola de energía para defenderse. Esto no está lejos del edificio, puedo ir sola y te entregarán a los perseguidores para que los lleves. ¿Realmente puedes ir solo? ¿Ningún problema? Por supuesto. Tan pronto como las palabras cayeron, Stark sintió que sus manos se aflojaban repentinamente y Charlotte, que la sostenía, desapareció y apareció detrás de un soldado suizo de cita en el suelo. Apenas una fracción de segundo después de aparecer, Charlotte volvió a desaparecer, apareciendo detrás de otro soldado suizo Z a 30 metros de distancia. Parece que realmente no hay necesidad de preocuparse por este pequeño increíble, será mejor que vaya y resuelva este grupo de ávidos. Los fans Stark miró a Charlotte, quien constantemente parpadeaba en la densa variedad de enemigos y se acercaba rápidamente a la torre Stark, y finalmente soltó su corazón, listo para darse la vuelta y concentrarse en lidiar con el grupo de soldados voladores citar y que los persiguieron unos cuantos. Calles. Fresco. Esta habilidad Happy Wind Man es realmente feliz. Charlotte tampoco ataca a los soldados suizos de cita en el camino, sino que sigue desapareciendo y apareciendo, usando habilidades para desplazarse. Los soldados suizos de cita a menudo notaban la apariencia de Charlotte y, antes de que pudieran reaccionar y disparar, perdían de vista su figura. Los soldados suizos de cita llenaron las calles y hicieron que a Charlotte no le faltaran objetivos específicos, y pronto llegaron al pie del edificio Stark. Una vez más, un destello entró en el edificio, disparó a algunos soldados suizos de cita que querían perseguirlos, giró, encendió el ascensor y entró. Harviss, voy al último piso. Sí, señor Charlotte sonó una voz electrónica. Señor Stark acaba de abrirte el acceso. ¿Hay enemigos en el edificio? No, por alguna razón, esas criaturas alienígenas no entraron al interior del edificio, ni siquiera lo destruyeron. Parece que Loki está planeando usar este lugar como su palacio. Charlotte puso la lanza Zitauri que tenía en la mano en el suelo y observó en silencio como el ascensor subía rápidamente. Tan pronto como Charlotte suba al último piso para sacar el cubo cósmico, el agujero de gusano se cerrará. Capítulo 20 El comandante Fury ha sido relevado del mando, actuando como una orden, 7 a 11 comando 7 a 11 confirmado, estamos listos para despegar. A bordo del vehículo espacial, un piloto recibió órdenes de sus superiores, la cubierta superior se abrió y un avión de combate se elevó gradualmente para prepararse para entrar en la pista para el despegue. Su caza tenía una bomba nuclear a bordo y se le encomendó viajar a Nueva York y lanzarla en la isla de Manhattan. Señor, tenemos un avión para partir. Hubo un desastre en la sala de mando, y ella miró la pantalla de control y dijo, todo el personal en cubierta, por favor presten atención al caza de desobediencia, deben evitar que despegue. Repetir. Despega sin permiso. Por favor, deja de despegar inmediatamente. Maldita sea. Mella. Fury comprendió de inmediato que esta era la orden del grupo de idiotas en el consejo, y no pudo evitar maldecir, sin perder más tiempo, y salió corriendo directamente de la sala de mando. En el camino, Fury se desvió, agarró una bazooka del almacén de armas y se apresuró a subir a cubierta. Sabía que se trataba de una orden emitida por el consejo a sus subordinados más allá de su autoridad, por lo que su orden ya no era efectiva y sólo podía detenerla por la fuerza. Cuando Fury llegó a cubierta, un avión de combate ya estaba rodando en la pista, listo para despegar, y rápidamente instaló la bazooka en su mano. Respiración tranquila, con la mira frontal apuntada, Fury sabía que el avión del oponente llevaba una bomba nuclear y que el lanzacohetes no podía golpear directamente el cuerpo, lo que haría que la bomba nuclear explotara aquí, por lo que sólo apuntó al ala. Apretó el gatillo y un cohete voló con uno en la cola hacia el caza que se deslizaba frente a él. Auge es digno de ser el jefe de la gente, señalando dónde golpear, el cohete impactó en el ala derecha del caza y explotó, y la pequeña mitad del fuselaje explotó directamente, pero no afectó el compartimento de municiones del caza. La inercia continuó impulsando el planeo del caza sobre la pista, salpicaron chispas y se detuvo peligrosamente en el borde de la cubierta sin caer. ¡Uf! Fury acababa de dar un suspiro de alivio cuando otro avión de combate pasó junto a él, listo para despegar. Fury rápidamente tiró la bazooka que no tenía municiones en la mano, sacó la pistola que llevaba en la cintura e intentó disparar, pero ya era demasiado tarde y el caza ya había despegado sobre cubierta y se dirigía hacia el cielo. Problema. Fury dejó su pistola con cara solemne, regresó a la cabaña y cerró la puerta. Stark, ¿puedes oírme? Fury presionó el auricular y comenzó a llamar a Stark. Hay un misil que se dirige hacia allí. ¿Cuánto tiempo tardará? Tres minutos como máximo, llevando una bomba nuclear, pueden arrasar una ciudad entera. ¿Bomba nuclear? Stark, que estaba peleando con los pilotos de Zitari, no pudo evitar quedarse atónito, pero también pudo descubrir la situación general del lado de Fury. Harbis, alimenta toda la energía restante a los propulsores. No podía perder más tiempo aquí con estos tipos problemáticos, tenía una situación más urgente con la que lidiar. En ningún caso podía permitir que la bomba nuclear explotara en la ciudad, donde todavía había un gran número de personas que no habían sido evacuadas. Perder bien los propulsores se llenaron instantáneamente de fuego, y sus espaldas, pies y manos estallaron en llamas ardientes, y Mark VII de repente se deshizo de todos los soldados suizos Z y voló hacia las afueras de la ciudad. Al mismo tiempo, un avión de combate atravesó las nupes blancas del cielo, y el piloto miró hacia la lejana isla de Manhattan y presionó el botón de lanzamiento. La bomba nuclear ha sido lanzada y explotada dentro de dos minutos y treinta segundos un misil se desprendió de la parte inferior del fuselaje y arrojó una llama de cola hacia la ciudad. Por supuesto, Charlotte no sabía todo esto, acababa de llegar al último piso del edificio Stark, mirando al hombre de verde tirado en el suelo no muy lejos. Oye, eres el Loki de Asgard que dicen que eres. Tan pronto como Charlotte salió del ascensor, el tipo cayó del cielo y parecía haber sido volado por algo. ¿Cómo entraste? Loki parecía un poco sorprendido por la presencia de Charlotte, y claramente había colocado un gran número de soldados suizos Z y T afuera de la mansión para proteger su palacio. Estoy en el ascensor. Charlotte señaló la puerta del ascensor detrás de ella que aún no se había cerrado, y luego preguntó seriamente. ¿Puedo preguntarle a este señor Loki, tiene una visa de entrada a la tierra? Si no, te enviarán a casa de portación. SHH Loki pareció divertido, miró a Charlotte y se burló. Tengo que decir que tu broma me divirtió con éxito. Tal vez pueda perdonarte la vida, después de todo, todo rey merece un payaso de la corte. Señor Loki, no estoy bromeando. Charlotte se encogió de hombros y continuó. Si se resiste al arresto, es posible que tomemos medidas violentas. Medidas violentas. ¿A un dios tan grande como yo? Loki dijo con desdén. Solo por ti, un mortal. Por supuesto que no, no soy un gran admirador de la violencia. Charlotte sonrió inofensivamente, señaló con el dedo detrás de Loki y dijo. Entonces mi amiga lo hará por mí. ¿Amigos? Loki miró hacia la ventana con sospecha, y una figura verde se acercaba, saltando desde el edificio distante. Estallido Hulk chocó contra Loki, dejándolo inconsciente y deslizándose de la pared. Suficiente. Loki, que luchaba por levantarse, miró a Hulk que corrió hacia él de nuevo y no pudo evitar rugir. Todos ustedes son algo, yo soy un dios, idiota, tu hormiga Hulk quiere intimidarme, Hulk, aplastalo. Charlotte puso los ojos en blanco, ignoró a los dos dioses del medio, dejó una frase y se giró para caminar hacia la azotea. Hulk smash. Hulk agarró los tobillos de Loki, los levantó como si fueran sacos de arena y los golpeó contra el suelo, salpicando el duro suelo con escombros. Tengo que decir que Loki es digno de ser un dios y que el cuerpo divino es mucho más duro que el suelo. Dios débil explotó. Al final, Hulk parecía feliz, casualmente dejó caer el saco de arena que tenía en la mano, dejó una palabra de desprecio y se dio la vuelta. Uy el suave Loki, parecido al barro, yacía en el suelo incapaz de moverse, llorando ofendido. La tierra es demasiado peligrosa, regresaré a Asgard. Capítulo 21 Ya estoy en el lugar, listo para cerrar el agujero de gusano Charlotte, que llegó a la azotea, miró el dispositivo frente a él que emitía un pilar de luz de energía y presionó los auriculares para comunicarse con todos. Esta enorme vela azul está a punto de apagarse, ¿alguien quiere hacer una desear? Apágalo, Charlotte. El Capitán América esquivó por poco un disparo de energía y dijo sin aliento. No podremos soportarlo pronto. Bueno y no, espera, voy a pedir un deseo. La voz de Stark se interrumpió de repente, deteniendo la intención de Charlotte de extender la mano y sacar el cubo cósmico. Stark, el enemigo todavía está llegando. Lo sé, pero tengo un gran fuego artificial aquí que debe abordarse. Stark continuó. Alguien envió una bomba nuclear que explotaría en un minuto y ya descubrí dónde enviarla. Así es, Stark va a enviar una bomba nuclear a un agujero de gusano y, por un minuto, no hay ningún otro lugar para evitar que la explosión de la bomba nuclear llegue a Manhattan. ¡Guau! ¿Bomba nuclear, es esto un fuego artificial de Victoria? Charlotte bromeó pomposamente, pero entrecerró los ojos peligrosamente. Debo preguntar quién envió un regalo de celebración tan bueno tan íntimamente que quiero agradecer a la otra parte. Trabajaron duro para salvar el mundo, pero fueron apuñalados por la espalda y, quien quiera que fuera, no serían felices. Charlotte tiene buena personalidad, pero tampoco es una persona temperamental. Señor, su energía ya no es suficiente para regresar. La inteligencia artificial Jarvis recuerda que en caso de fallo, Stark no tiene salida. Mantén la energía para la curva, Jarvis señor, ¿quiere que llame a la señorita Pox? Y... Es bueno Stark guardó silencio por un momento y aceptó la sugerencia de Jarvis. Pepe. Pox fue primero la secretaría personal de Stark y luego se convirtió en su novia, y la relación entre los dos se ha intensificado recientemente. Lo veo, señor Stark, esperaré a que regrese. Charlotte se paró en la azotea y vio desde la distancia que la armadura de Iron Man estaba bajo un misil volador y disparaba hacia la torre Stark. En realidad, Charlotte no le teme demasiado a las bombas nucleares y usar moldes puede ayudarlo a evitar estallidos de bombas nucleares. Incluso después del brote de radiación, tiene una manera de solucionarlo, y Charlotte está más preocupada por sus compañeros de equipo y los civiles de la ciudad. Nieva. Todos los propulsores de Stark explotaron e impulsaron con fuerza el misil para cambiar su dirección de vuelo. Stark y la bomba nuclear casi rozaron la torre Stark, volaron peligrosamente verticalmente hacia arriba y pronto se precipitaron hacia el agujero de gusano. Llamada fallida. Stark atravesó el agujero de gusano en un universo distante y extraño, y el contacto telefónico con Pox aún no se logró. Para empeorar las cosas, el Mark VII Warframe se quedó sin energía, perdió potencia y comenzó a caer. Afortunadamente, Stark vio como la bomba nuclear volaba hacia el ejército de Zitauri, explotando directamente y destruyendo la nave principal enemiga. Al mismo tiempo, los soldados suizos de Zita en la ciudad parecieron perder su poder en un instante y todos colapsaron al suelo. Vuelve, Stark. Todos estaban orando por él. Y cerrar el Capitán América observó la erupción nuclear dentro del agujero de gusano, guardó silencio un rato y le dio órdenes a Charlotte. El estallido de una bomba nuclear, ya sea por impacto o por radiación, puede reflejarse y afectar a la ciudad, y no puede esperar más. Lo siento, Capitán, dije que esperaría a que regresara el señor Stark. Charlotte se negó directamente. Tengo sentido de la proporción. La radiación puede dañar ciudades enteras, entonces no olvides quién acaba de salvar la ciudad. Charlotte tiró los auriculares directamente y miró hacia el agujero de gusano que había encima. Al mismo tiempo, la mano derecha penetró el escudo de energía y lo colocó al lado del cubo cósmico, listo para cerrar el agujero de gusano en cualquier momento. Aquí viene. Charlotte, de mirada aguda, vio la armadura de Iron Man que se acercaba al agujero de gusano, calculó el tiempo y sacó directamente el cubo cósmico. El agujero de gusano se contrajo y Stark continuó cayendo a través del agujero de gusano, pero las consecuencias de la explosión resultantes no atravesaron el agujero de gusano y el agujero de gusano se cerró a tiempo. Señor. Stark no disminuyó la velocidad. Sin esperar a que todos dieran un suspiro de alivio, de repente descubrieron que la armadura de Stark no disminuyó la velocidad ni voló, y todavía estaba en caída libre. Cogido. Justo cuando Thor blandió su martillo y estaba a punto de volar, una figura apareció detrás de Stark y abrazó la armadura, era Charlotte. Salto de fe. Sonó un grito de águila y los dos golpearon, y todos cayeron en un montón de hierba fuera del hogar fuera del edificio Stark y aterrizaron sanos y salvos. ¿Todavía respira? El Capitán América y Thor, el dios del trueno, también llegaron a tiempo para sacar a Charlotte y Stark de la hierba. Thor reveló la máscara de Stark y el Capitán América miró la situación de Stark, su rostro un poco solemne. Guau justo cuando todos pensaban que algo andaba mal, Luke de repente cayó del cielo y rugió, despertando directamente a Stark que estaba en coma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo? Stark jadeó bruscamente, miró a las pocas personas frente a él y dijo, nadie me dio respiración artificial, ¿verdad? Lo siento, señor Stark, no detuvimos a Hulk. Charlotte dijo con cara triste, su capacidad pulmonar es relativamente grande, pero no puedes culparlo, después de todo te saldó. Y de ninguna manera. La cara de Stark está verde, ¿cuál es la situación? Escuche a Charlotte, fue respiración artificial lo que le dio Hulk. Punto 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 el Capitán América y Thor, el dios del trueno, miraron a Charlotte, quien le dio la espalda y rió, sin palabras. Por supuesto, el significado de Charlotte no es incorrecto, la capacidad pulmonar de Hulk es grande y su voz es alta, y Stark se despierta con un rugido, solo se puede decir que Charlotte es demasiado delgada y deliberadamente hace que Stark quiera ser torcido. Capítulo 22 Si no te importa, me gustaría tomar una copa ahora mismo. En el último piso de la torre Stark, Loki luchó por levantarse del suelo, levantó los brazos y medio se sentó en el suelo, observando a los fríos vengadores frente a él rendirse. Está bien, que se levante, ya habrá tiempo después de que quiera posar. Stark miró a Loki, dejó a un lado su postura tranquila, se giró para escanear la habitación desordenada y bromeó. Y recuerda ayudarme a limpiar. ¿A quién se le debe dar esta varita mágica? Natasha entró desde la azotea con un bastón brillante, nada menos que el cetro psíquico de Loki. Bien en los chicos del comando tan pronto como las palabras del Capitán América cayeron, un grupo de personas salió del ascensor. A la cabeza estaba un calvo blanco con gafas de alambre dorado, seguido por varias fuerzas especiales asesinas, completamente armadas. Solo Danos lo bueno Natasha parecía conocer a la persona y le tranquilizó entregándole el cetro psíquico que tenía en la mano, mientras advertía a la otra parte. Pero ten cuidado, si tu ella, a menos que quieras experimentar amnesia, eso no es una broma. Definitivamente tendremos cuidado si tu ella dejó de intentar jugar con él, le dio la espalda y lo metió en la larga caja de metal que sostenía, pero había una leve codicia en sus ojos, pero los forasteros no lo descubrieron. Y el cubo cósmico si tu ella cerró la caja, se volvió para mirar a Natasha y recordó. Esta vez estamos aquí principalmente para reciclar esto. El cubo cósmico todavía está en manos de Chablote, pero no se lo podemos entregar a usted por el momento y todavía existe cierta controversia sobre su propiedad. Natasha comenzó a explicar. Este es Thor, el dios del trueno de Asgard, y dijo, ¿qué estás haciendo? Detén tus movimientos. Antes de que Natasha pudiera terminar de hablar, los hombres de Situa y la interrumpieron repentinamente. Parecieron ver algo horrible e instantáneamente levantaron la metralleta en sus manos, apuntaron a alguien y le gritaron. Chablote, ¿qué quieres hacer con el cubo cósmico? Los vengadores miraron el arma y se sorprendieron al descubrir que Chablote, que no tenía sentido de existencia desde ahora, comenzó a ser un demonio nuevamente en ese momento. Oh, voy a abrirlo y veré. Chablote dejó el gran martillo que tenía en la mano, señaló el cubo cósmico en el suelo y dijo, ¿no dijiste que esto es un tesoro, pero que no puedes estudiar nada? Sospecho que su secreto puede estar dentro. Generalmente, si algo bueno no se puede estudiar a fondo, el secreto definitivamente se esconde dentro del bebé, aprovechando la psicología de las personas que no se atreven a destruir al bebé. Si Chablote ha puesto cinco centavos, definitivamente hay tesoros en este cubo cósmico, y todas las películas se representan así, como trucos de artes marciales, panáceas, etc. Tor, tu martillo es poderoso, vienes y lo aplastas. Dicho esto, Chablote dio paso a Tor, el dios del trueno. Punto 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 los vengadores se atariciaron la frente y se quedaron sin palabras, y Chablote volvió a hablar de algunas teorías inexplicables como si fueran películas. Lanza el martillo que tienes en la mano y entrega el cubo cósmico o dispararemos. Los soldados del comando todavía apuntaban nerviosamente con sus armas a Chablote, listos para disparar en cualquier momento, no sea que este tipo realmente golpee el cubo cósmico con un martillo. Bajen las armas por mí, este es mi territorio. Stark se bloqueó frente a Chablote, mirando al soldado comando con una cara cruel, y el cañón de palma en su mano comenzó a brillar levemente. Chablota, amiga. Hulk te va a aplastar. Hulk grumó, mirando a los soldados que querían hacer un movimiento. El cubo cósmico es nuestro asunto de Asgard, no he dicho nada todavía, ¿qué quieres hacer? El martillo de Thor también comenzó a parpadear con una leve luz eléctrica. El ambiente en el lugar parecía tenso y el conflicto estaba a punto de estallar. Chablote, deja de causar problemas, dales el cubo cósmico. El Capitán América y Natasa, así como Ukeye, se apresuraron a persuadir a Chablote. Y... ¡Hoc! Es broma, ¿qué estás haciendo tan en serio? Chablote miró a sus compañeros de equipo, se encogió de hombros, tiró casualmente el martillo que tenía en la mano, recogió el cubo cósmico del suelo y se lo arrojó a Thor, y dijo con una gran sonrisa, ¿pero quiénes son estas personas? Qué dios tan feroz y cruel, cada uno de ellos no parece una buena persona. Para ser honesto, esta cara es la vida de interpretar al villano de la película. Son nuestro equipo de comando de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria, y antes del establecimiento de los Vengadores, eran nuestra unidad de combate más fuerte. De repente sonó una voz familiar, Nick. Fury salió del ascensor con su brillante huevo negro, se acercó a todos y dijo, siéntense, que bajen las armas, el cubo cósmico es asgardiano. Pero el secretario general Pierce dijo, ahora soy el jefe. Fury miró fijamente a Sidway y dijo, aunque Pierce es el exdirector, ya me ha asignado el puesto y la misión. Y. Sí, directora Furia. Sidway guardó silencio por un momento e hizo que sus hombres se dieran media vuelta. Capítulo 23 Quizás tengas razón después de que Sidway se fue, Fury se acercó a Stark y al Capitán América, quienes estaban un poco sorprendidos y dijeron con voz profunda, el cubo cósmico es realmente muy peligroso, si accidentalmente cae en las manos equivocadas, tarde o temprano traerá mayor daño a la Tierra en caso de que los extraterrestres usen el cubo cósmico para invadir la Tierra nuevamente, será problemático, o se lo arrojarán a los asgardianos para que se encarguen de ello, como dijo Thor, Pit no es culpable y la Tierra no está preparada para otras civilizaciones cósmicas. Y Fury hizo una pausa, se volvió para mirar a Thor y continuó, Loki también te lo dejará a ti, Asgard, creo que recibirás un castigo justo. Esta es la Tierra cortejando a Asgard, la única civilización alienígena de la que conocen la actitud, al menos no un invasor tiránico que puede forjar alianzas diplomáticas. Más importante aún, este príncipe de Asgard, el heredero de Odín, el futuro rey de Asgard, Thor, tiene una muy buena impresión de la Tierra, y su novia también es terrícola, lo que los tranquiliza aún más. Por supuesto. Asgard le debe un favor a la Tierra, si hay alguna dificultad en la Tierra, me apresuraré a ayudar, después de todo, a mí también me gusta estar aquí. Thor, el dios del trueno, también escuchó las propuestas de Furia e hizo una promesa. Aunque solía tener una personalidad más imprudente, como príncipe, no era un tonto que no entendía nada. Desde la última vez que Odín lo arrojó a la Tierra, ha crecido mucho y ha comenzado a mostrar la sabiduría de un líder. Y Thor está diciendo la verdad, le gusta mucho la Tierra. Entonces no queda más que pedir prestado a uno de ustedes para hablar un rato. Furia se volvió para mirar a Charlotte, que estaba sentada en el sofá, y dijo, Charlotte, hablemos a solas. A mí. Está bien Charlotte se puso de pie y caminó hacia Furia. Solo tengo algo para encontrarte. Charlotte, no tardes mucho, todavía cenamos, te estamos esperando en el restaurante de barbacoa turca que acabamos de acordar. Está bien, señor Stark, recuerde pedirme un asado para dos. Charlotte gritó en respuesta y siguió a Furia al ascensor. Parece que te llevas bien con ellos. Furia presionó el botón en el primer piso, se volvió para mirar a Charlotte y dijo, ¿Estás interesado en aprovechar esta oportunidad para unirte a los Vengadores? Sé que cualquier caso especial solo lo es una vez que es falso, Charlotte dijo con una expresión que esperaba. Efectivamente, las medias del superhéroe son iguales a la ropa de mujer, solo que cero e innumerables veces. Con tu habilidad, puedes ayudar completamente a más personas, al igual que la misión de hoy, hablando de esta misión, ¿cuánto me vas a pagar? Debería estar fuera de la cárcel. Charlotte interrumpió directamente los comentarios oficiales de Furia y Lin Ran y dijo con cara sería, salvé la tierra, si no estoy yo hoy, el agujero de gusano no se puede cerrar y la tierra se terminará. ¿Qué crees que debería hacer a cambio de mi gran contribución esta vez? Eh, Furia se quedó sin palabras por un momento. Así es, la razón por la que el agujero de gusano se puede cerrar hoy y evitar que Citan y invada la tierra se debe a la habilidad de Charlotte. No es exagerado decir que esta vez fue Charlotte quien salvó la tierra, y una contribución tan grande ciertamente no es los 100.000 dólares estadounidenses originales que se pueden enviar. Pero si realmente quieres calcular el crédito por salvar el mundo, incluso si su organización de servicios secretos vacía el presupuesto durante 10 años, no pueden conseguir tanto dinero. ¿Entonces qué quieres? Furia ciertamente no cree que Charlotte realmente quiera dinero, aunque este pequeño parece estar ávido de dinero, pero también es un pequeño inteligente. Quiero información de mis padres. Charlotte de repente bajó la cabeza, haciendo que su expresión fuera un poco ilegible, y dijo en voz baja. Ellos son sus agentes y quiero saber todo sobre ellos en la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional, incluida la situación de esa misión final. Y... Furia quedó atónito, su rostro comenzó a complicarse y se quedó en silencio por un momento antes de hablar lentamente. Está bien, originalmente esto era rebelde, pero esta vez haz una excepción y dejaré que Meite entregue su información. En cuanto a la última misión, fueron tomados represalias por los restos destruidos de Hydra, que es la verdadera razón por la que creo que no eres miembro de Hydra. Punto 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 Charlotte no habló, Furia no se divirtió hablando y hubo un poco de silencio en el ascensor por un rato. Dimpilde en silencio, el ascensor llegó al primer piso, las puertas del ascensor se abrieron y Charlotte salió en silencio, seguida por Furia. Los dos empezaron a pasear por el parque cercano, pero acababa de ser bautizado por la guerra, no había civiles aquí, no quedaban plantas ni atracciones, solo uno o dos trabajadores humanitarios estaban ocupados. Capítulo veinticuatro punto 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 Charlotte caminó en círculo, sin hablar, y Furia no lo molestó, así que siguió caminando. Y. Hydra ha sido completamente destruida, ¿verdad? Justo cuando Furia, el agente líder endurecido por la batalla, estaba a punto de no poder soportar esta atmósfera silenciosa, Charlotte finalmente habló y preguntó sin mirar atrás. Sí, fue tu padre quien encontró los restos ocultos de la Hydra y los eliminó por completo. Furia respondió rápidamente. Utilizo mi identidad como director de la Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional para garantizar que hayan sido eliminados por completo. Tenía miedo de que el hijo de Charlotte cayera en algún tipo de odio y se extraviara, sin mencionar que Charlotte ahora tiene magia, y una vez que él vaya por el camino equivocado, el daño será grande. Din, suelta la cadena de misiones Batalla de Enemigos Naturales, 1. Únase a Xiel, Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria, y encuentre al menos 100 miembros de Hydra acechando en Xiel, nota. Cuanto más encuentre, mejor será el efecto de la habilidad obtenida. Recompensa. Extracción de habilidad aleatoria una vez y... Charlotte miró a Nick con una cara extraña. Furia, esta bocetada es demasiado rápida, la gente está acechando en su organización y dice que está completamente eliminada. Sin embargo, Charlotte no refutó nada de inmediato, quería resolver este asunto él mismo y ahora no confiaba plenamente en Fury. Hablando de eso, hace tiempo que quería darte un consejo. Charlotte parecía haber vuelto a su personalidad habitual y dijo con una sonrisa en su rostro, el nombre de su organización es demasiado largo y retorcido. No eres el primero en decir eso, últimamente hemos estado pensando en cambiar nuestros nombres. Al ver que Charlotte parecía soltarse del nudo, Fury exhaló un suspiro de alivio y dijo con una sonrisa en el rostro, pero no ha habido una elección adecuada, ¿qué sugieres? A los jóvenes de hoy les gusta usar abreviaturas, puedes probarlo, es genial. ¿Abreviaturas? Escudo escudo. Los ojos de Fury se iluminaron y dijo con gran satisfacción, este es un buen nombre, es corto y describe perfectamente las responsabilidades de nuestra organización, y este será nuestro primer candidato. No se decidió directamente simplemente porque debía presentarse a la junta para su aprobación. Pero básicamente está decidido, esos parlamentarios no son lo suficientemente ociosos como para querer siquiera gestionar un nombre. Entonces deberías pagarme algunas regalías o algo así, Charlotte dijo en tono de broma, no se necesita mucho, solo unos pocos millones. Realmente eres un león. Fury bromeó, tengo demasiada gente para reunir bajo mi mano y no puedo sacarte tanto dinero, pero te daré algunas otras recompensas. Después de una pausa, Fury continuó. ¿Qué te pareció acerca de unirte a los Vengadores que acabo de decir? Oh, casi lo olvido, la demora es demasiado larga, la cena va a llegar tarde. Charlotte se dio unas palmaditas en la nuca y se giró para salir corriendo a lo lejos. Charlotte, no te apresures a cenar primero. Fury lo siguió, corrió unos pasos y dijo con entusiasmo. No me has respondido sobre los Vengadores, pero a lo que voy a asistir ahora es a una cena para miembros de los Vengadores. Charlotte se escapó sin mirar atrás. Punto 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 Fury se detuvo asombrado, y llevaba mucho tiempo diciendo tonterías, este pequeño ya se había unido a los Vengadores. Sin embargo, en cualquier caso, que Charoken se una a los Vengadores es algo bueno, y con Stark y su protección, al menos nadie se atreve a acosarlo. Fury recordó la actitud del Consejo y del anterior shield hacia los superpoderes, y su rostro era un poco solemne. Del otro lado, Charlotte se apresuró a llegar al lugar acordado para cenar. La tienda tuvo la suerte de estar ubicada justo fuera de la zona ocupada, no afectada por la guerra y todavía abierta. Sin embargo, debido al incidente de la visita extraterrestre de hoy, obviamente es difícil para los invitados tener tiempo para probar. Eso es todo, asador turco Charlotte confirmó afuera de la puerta, empujó la puerta y vio a Stark y los demás sentados en el centro de un vistazo. Incluso Loki estaba allí, pero tenía las manos esposadas y la boca sellada con una máscara de hierro, y se sentó en silencio en su asiento, solo mirando la fragante barbacoa en la mesa. Perdón, llego tarde, culpo a ese huevo negro de salmuera, que me mató a tiros y no me soltó. Charlotte no dudó en empujar la olla sobre el cuerpo de Fury y dijo sin sonrojarse en absoluto. Tienes que agradecerme bien por salvar la tierra, y casi no abdicó para dejar paso a Sheehan, para que yo pudiera heredar su posición. Afortunadamente, fui más modesto y me negué cortésmente. Cree que eres un fantasma. Conociendo a su director, Natasha y Aukeye no pudieron evitar poner los ojos en blanco, pero todos también estaban acostumbrados a las tonterías de Charlotte. Charlotte, ven y siéntete aquí, y tu doble asado. Stark le hizo una seña a Charlotte para que se sentara, le entregó dos porciones de carne asada, luego señaló el televisor en la pared y dijo amablemente, mira las noticias de la televisión, los reporteros están informando lo que pasó hoy. También hay muchas tomas maravillosas de nuestras batallas, que creo que pueden incluirse en mi colección personal. Hablando de eso, también soy periodista y de hecho me olvidé de tomar fotografías. Charlotte se sentó y tomó el asado, giró la cabeza para mirar el televisor que transmitía las noticias y dijo con cierto pesar, si hubiera tomado algunas fotografías en ese momento, Jameson habría estado feliz de pagar un buen precio por cómpralo, lo cual es una lástima. Jonah Jameson es el propietario del Clarion Daily de Nueva York, y Charlotte trabaja a tiempo parcial como fotógrafa independiente con él, proporcionándole fotografías de noticias, pero la mayoría de ellas son chismes de estrellas del entretenimiento, lo que puede considerarse como una forma de ganar algo de dinero extra. Capítulo 25 Oye, mira, el anfitrión nos mencionó y los comentarios de los ciudadanos sobre nosotros. Charlotte dio un mordisco al fragante asado y notó que el presentador de televisión comenzaba a informar sobre los vengadores. Y a pesar de la devastación de la ciudad, la hazaña heroica de este ataque alienígena confirmado, llamado Escuadrón de los Vengadores, no solo es un consuelo para muchos, sino que también vale la pena celebrarlo. Contactemos a los periodistas sobre el terreno para ver cómo los ciudadanos perciben y evalúan a estos héroes. Es genial saber que existen, que alguien nos está cuidando y esos alienígenas dispararon a Sibiubiu, explotando por todas partes, y luego el tipo verde corrió hacia ellos con un wash y los derribó y te amo, Thor. Thor. Una abuela rubia intervino. Maricón. Charlotte accidentalmente vomitó la carne asada que tenía en la boca, empujó a Thor hacia la izquierda con el hombro, arqueó las cejas y bromeó. Oh, no esperaba que nuestro Thor todavía fuera un asesino o de mediana edad y anciano. Puede que ella sea más religiosa, después de todo, soy un dios. Thor suspiró y rápidamente explicó. Es un dios con novia y Han es su favorita. El Capitán América es mi salvavidas, no importa dónde esté, no importa dónde esté y ¿Dónde están todos vestidos? Solo quiero darte las gracias. Las palabras de una belleza rubia en la televisión hicieron que todos dirigieran su atención al Capitán América, que fingía comer barbacoa. Siento que hay una historia ahí. Gran historia. ¿Por qué hay una gran diferencia entre agradecerme y agradecerte a ti? No, simplemente intervine para salvarla a ella y a las personas presentes. La mirada chismosa de Charlotte y el resentimiento de Thor hicieron que el Capitán América se calmara, y rápidamente explicó. Ya tengo a alguien que me gusta, aunque ella y el Capitán América dejó de hablar, recordó a su primera novia amorosa, Kat, y comenzó a guardar silencio, lo cual era su dolor. Todos dejaron de bromear sobre él. Oye, ¿por qué Charlotte no apareció ante la cámara? Parece que ni siquiera mucha gente lo conoce. La entrevista continuó, pero poco a poco todos se dieron cuenta de que algo andaba mal y miraron a Charlotte. Es extraño, no hay muchos ciudadanos que mencionen a Charlotte en la televisión, e incluso si lo hacen, la descripción es muy vaga, solo un joven asiático con un arma, la puntería es muy precisa y demás, en cuanto a la apariencia, la mayoría te dijeron que estaban demasiado asustados o demasiado lejos para ver con claridad. Por conocer este incidente, el crédito de Charlotte es bien merecido. Pero no había ni una sola foto. Oh, realmente no quiero afectar mi vida, todavía tengo que ir a la escuela, así que, Charlotte se encogió de hombros y continuó. Afortunadamente, básicamente solo tuve contacto con la policía en ese momento, y Fury dijo que me ayudara a lidiar con eso, y nadie revelaría mi identidad como salvadora. Así es, soy un joven excelente, discreto y humilde, indiferente a la fama y la riqueza. Todos los que todavía sentían lástima por Charlotte miraron a Charlotte, que parecía estar pidiendo elogios, y se quedaron sin palabras. Los comentarios y opiniones de los ciudadanos siguen siendo entrevistados en la televisión, pero la dirección del viento ha cambiado un poco. No puedo decirlo, la existencia de estos tipos me hace sentir inseguro. Me siento como si estuviera en la oscuridad. Estos supuestos héroes deben ser responsables de la destrucción de la ciudad, y a dónde huyeron después de la batalla. Un parlamentario, en particular, declaró públicamente que los vengadores eran responsables del incidente. Sin embargo, a Charlotte y a ellos no les importó, simplemente continuaron comiendo la barbacoa y charlando. Las palabras de ese idiota ni siquiera son tan atractivas como estos asados turcos que tienen delante. Y... Por la tarde, el sol se pone. En un barrio residencial de Keynes, Nueva York, un automóvil deportivo rojo oscuro condujo desde lejos y finalmente llegó a una casa común y corriente y se detuvo al costado de la carretera. Señor. Stark, gracias por el viaje. Un joven asiático bajó del auto, era Charlotte, quien se dio la vuelta y le agradeció a Stark en el auto. Y... Stark no quería hablar, qué viaje, obviamente te negaste a bajar del auto con cara de muerto e insististe en que te enviara de regreso. Después de comer la barbacoa turca, Charlotte y ellos fueron juntos a despedir a Thor, el dios del trueno que escoltó a Loki de regreso a Asgard, y luego se despidieron y tomaron caminos separados. Banner tomó un taxi y Natasa y Aukeye tuvieron que regresar rápidamente a Shiel con Nick. Fury informa los detalles del incidente, mientras el Capitán América conduce una motocicleta. Por lo tanto, Stark, que conduce un auto deportivo, fue el objetivo de Charlotte. Después de todo, no necesitas dinero para un taxi. Es un poquito para ahorrar. ¿Esta es tu casa? Todavía se ve bastante bien. Stark se sentó en el asiento y miró por la ventana la casa blanca detrás de Charlotte. La casa parece un poco vieja, la casa americana estándar de dos pisos, no faltan el patio delantero y el patio trasero. Con el señor Stark, su gran pilla es naturalmente incomparable. Charlotte se encogió de hombros y dijo, pero después de todo, es el lugar donde crecí desde niña, el nido dorado y el nido plateado, no es tan bueno como Yehem. Por cierto, ¿vas a entrar, sentarte y tomar una taza de té? No y bueno, sé que eres una persona ocupada, cientos de millones por minuto, entonces no te retendré y... Stark se quedó un poco sin palabras. Aunque tenía prisa y no pensaba entrar, fuiste demasiado educado, al menos hasta que terminó de negarse. Olvídalo, entonces yo iré primero, solo llama a mi teléfono personal si tienes algo. Stark sacudió la cabeza con impotencia, no le importó, encendió el auto deportivo y se fue directamente. Pepper ya lo había llamado más de una vez para cuidarlo, y Stark necesitaba regresar rápidamente para consolarla. Yo, Charlotte, finalmente he vuelto. Charlotte vio el auto deportivo de Stark desaparecer en la carretera, se volvió para mirar su casa y dijo con cierta emoción, simplemente sal a encontrarte con un internauta, pasaron tantas cosas. No solo comí con Dios, sino que también luché con extraterrestres y sentí que mi visión científica del mundo se había derrumbado. Timbre. Para no quedarse atrás, sonó el sistema. Está bien, Charlotte corrigió. Se derrumbó una vez hace unos meses. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.